Hola a todos, mi nombre es Eric Boudreau, soy el fundador de Dormfist Café. Te invito a descubrir nuestra página web dormfistcafé.com para obtener toda la información sobre nuestros hospedales y nuestro equipo. Despertar del show! Hola, ¿qué tal amigos de Dormfist Café? Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos un invitado sumamente especial, él es un productor musical, ingeniero de grabación y mezcla, que tiene una carrera increíble de más de 30 años, ha trabajado con algunas de las luminarias más grandes de la industria en la música latina y la música anglo también. Tiene innumerables nominaciones a los Latin Grammys, así como montones de premios también de otro tipo. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Carlos Castro. Carlos, ¿cómo te vas? Muy bien, Rándolo. Muchas gracias y es un gusto estar aquí en tu podcast. Gracias, gracias a ti por cedernos tu tiempo, que debe estar en una agenda bien ocupada y por toda la disposición. No, nada que ver. Siempre me interesa mucho apoyar. Qué bueno, qué bueno. Gracias de verdad. Carlos, para toda esa gente que no te conoce o para la que te conoce igualmente, quisiéramos saber o que nos contaras, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Qué fue lo que te llevó a hacer lo que hoy en día haces? ¿Cómo comenzaste? Buena pregunta. Mira, mis inicios, crecí en una casa donde básicamente había música y literatura. Mi madre es escritora, mis abuelos eran cantantes de ópera y entonces crecí dentro de todo ese preámbulo. Tomé clases de piano y a los siete años mi madre me regala algo que para mí fue muy valioso, que fue una grabadora de cassette General Electric, de reportero. Y entonces pues me la pasaba grabando cosas de la televisión, conversaciones. Entonces ahí inició toda mi curiosidad acerca de grabar cosas y de poderlas manipular. Hasta que un buen día se me ocurre meter la grabadora al horno de microondas para ver cómo suena el horno de microondas con la grabadora andando, ¿no? Pues casi explota el horno de microondas. Y pues bueno, ahí murió la grabadora, pero pues no, no murió el sueño de poder hacer esto. Después me dio por ser disc jockey y a los 16 años un buen amigo mío me lleva a un estudio de grabación en la Ciudad de México donde nací y crecí hasta los 19 años y me enamoré del concepto de poder crear algo de la nada. Y entonces trabajé en ese estudio a partir de los 16 años hasta los 19. Cuando tuve la oportunidad de vender el equipo que tenía y con un poco de esfuerzo fui a un lugar que se llama Full Sail que queda en Orlando, Florida a cursar la carrera de ingeniería y producción. Me quedé ahí un año y medio. Durante mi periodo al estar trabajando en el estudio de grabación en México, donde grababa básicamente muchos jingles y grababa demos. Durante la noche pues me quedaba escuchando música en los parlantes del estudio y uno de los dos discos que realmente sobresalieron. Para mí a nivel sónico fue el de George Benson, Give Me the Night y Michael Jackson, Thriller. Entonces ambos discos fueron producidos por Quincy Jones y fueron grabados y mezclados por Bruce Whedon. Entonces uno de la meta que yo tenía era poder trabajar para Bruce, que en aquel entonces era una de las grandes eminencias a nivel de ingeniería y de producción alrededor del mundo. Bruce grabó y mezcló todos los discos de Michael Jackson a partir de Off the Wall, Thriller, Bad, Dangerous, History. Y básicamente cuando estuve en la escuela, ya sabes, te hacen la típica pregunta, ¿qué es lo que quieres hacer después de graduarte? Y la tendencia popular era que muchos de mis compañeros querían ir a trabajar a un estudio comercial y trabajar como runners, después convertirse como asistentes y aprender de los ingenieros que iban y venían en esos estudios. Esa era la tendencia general. Yo siempre me he salido de la tendencia general. Entonces cuando yo dije, pues yo quiero trabajar para Bruce Whedon, pues obviamente todo el mundo se rió y el profesor me dijo, ¿sabes qué, Carlos? Es mejor que te regreses a México. Se me quedó muy grabado eso. Dije, ok. Entonces me puse manos a la obra. Tengo un gran amigo que ahorita es uno de los grandes diseñadores gráficos en México. Yo fui su primer cliente y le dije, necesito que me prepares una gran presentación, papel membretado con un folder custom, para que yo pueda mandarle una carta de presentación. Yo no tengo experiencia, pero tengo que crear una primera impresión que sea tan fuerte que eso me pueda abrir la puerta con este hombre, que seguramente Raimundo y todo el mundo quiera trabajar para él. Dicho y hecho. Me llegó a mí la oportunidad antes de mandar ese paquete a Bruce. Me habían ofrecido trabajar como jefe de ingeniero en un estudio de grabación en Nápoles, en Italia. Y yo tenía que tomar una decisión, la tuve que tomar un jueves. Dije que no lo hacía, me arriesgué, mandé mi currículo el viernes en la mañana. Primer uso de FedEx que tenía yo en mi vida. Le llegó el paquete. ¿Qué año, Carlos? Disculpa que te interrumpa. ¿Qué año? En 1991. Estamos hablando de 1991. 91, 91. Y le llegó el paquete a las 12 del día, a las 12 y 10. Estaba levantando el teléfono, hablándole al director de mi escuela. Y básicamente Bruce le dijo, me había jurado a mí mismo que nunca iba a hacer yo esto. Pero con este muchacho le tengo que dar esta oportunidad. Entonces me cambió la vida. Me cambió la vida. Fue la primera vez que en ese momento vi de primera mano la hipocresía de la gente. Pero pues básicamente era un fantasma en la escuela. Y pues bueno, se me abrió una puerta del tamaño al mundo que me cambió la vida. Entonces fui desde el nivel más básico de la industria hasta el nivel más alto, en un salto. Obviamente con sus pormenores, porque obviamente tienes que adaptarte, aprender en todo durante. Recordemos que esta era la época donde se grababa máquinas digitales. Juntos, sincronizabas con máquinas analógicas. No existía ProTours, existía otro sistema que se llamaba Sinclavier. Y básicamente hice mi posgrado y doctorado fue con Bruce. Increíble. Y después de trabajar cuatro años con él, pasó el terremoto de Northridge en el 94. Este, su mujer se había criado en la India, en donde los terremotos se tragan animales, casas y árboles. Y ellos decidieron mudarse a Nueva York. Yo me quedé aquí en Los Ángeles. Yo no quería irme a Nueva York. Nueva York en aquel entonces era más hostil de lo que es ahorita. Este, y volví otra vez a empezar de cero. Trabajé en Ocean Way, trabajé que hoy en día es United Western. Hoy en día es East West Studios. Y este, trabajé en otros estudios también. Y poco a poco, básicamente me fui, fui ganando clientes. Fui metiendo más en el mercado latino, donde conocí a un productor que trabajaba con distintos grupos que estaban pegando mucho. Y trabajaba mucho con Universal Music, con Sony. Y pude hacerme de una propiedad en donde pude construir este, el estudio que, desde donde estamos charlando ahorita. Qué bien. Y desde, desde donde he operado desde el año 99. El primer proyecto que hice aquí fue parte de Amarte es un placer de Luis Miguel. Que fue a ganar tres Grammys como disco, álbum del año, disco del año y canción del año en el año 2000. Mi disco favorito, te tengo que decir, además, ese disco me parece fantástico. Además, bueno, toda la, yo creo que toda la discografía de Luis Miguel es increíble. Pero ese disco particularmente me parece increíble. La mezcla es impresionante. Sí, es, es un disco muy bonito, la verdad. Muy bonito. Muy bonito. Y entonces, pues. Es increíble, ¿no? Tu, tu, tu entrenamiento ahí de primera mano con, con, con los, con los que tenían que hacer. Claro. Y es, es, es estar no solamente con todo el equipo de producción, todos los grandes músicos que iban a tocar con él. Desde Colayuta hasta este Nathan East, este Greg Fillinganes, etcétera. Entonces, a los 19, a los 20 años, eso te genera un punto de referencia muy alto. Y eso es lo que yo siempre le digo a la gente. Tienes que tener puntos de referencias altos para poder, este, aspirar, llegar a esos niveles. Y para poder tener la disciplina de no solamente llegar, Randolph, como tú bien lo sabes. Es de poderte mantener dentro de ese ámbito. Así es, dentro de ciertos estándares. Y es eso lo que marca la diferencia, precisamente los, los estándares que tú como, como artista, en tu caso como productor, ingeniero, tienes. Ahora, tú sigues tocando el piano, porque me hablaste cuando eras pequeño, tocabas el piano. ¿Sigues tocando el, el piano? Sí, pero, pero te voy a decir una cosa. No me considero músico, en lo absoluto. O sea, básicamente, sé dar una dirección musical, pero no me considero, o sea, tengo demasiado respeto a los músicos que dan su vida por el instrumento. Cuando alguien te dice que toca algo, o sea, lo tomas con, con tres gramos de duda, ¿no? Porque básicamente, a menos que alguien se gane la vida tocando o haciendo algo, realmente esa es su vocación, si lo quieres llamar así. Sí, yo siempre le digo a la gente, oye, tocar un instrumento, cualquiera lo toca, le pasa la mano y ya lo tocó, ¿no? Pero ejecutarlo, ejecutarlo y hacerse una profesión con eso, ya es otra, es otro, es otro lenguaje. Ahora, Carlos, sí, en tu experiencia grabando a tantos músicos y estando en el estudio, precisamente, ahorita que nombraste a Colayuta, Nathan East, tantos músicos de ese nivel. En toda tu experiencia, ¿cuál tú crees que es la relación, específicamente hablando de repente del baterista o el músico en general? ¿Cuál crees que debe ser la relación más efectiva entre el músico, el ingeniero, el productor, para que se dé una comunicación armoniosa y el resultado final, pues sea lo ideal, lo que se planea? Fíjate que pasa mucho que tú, este, como productor, haces un casting de músicos antes de empezar un proyecto. Entonces, básicamente, muchas veces cuando tú ves a un productor o a un grupo de producción que utilizan a los mismos músicos, es porque ya son fórmulas que para ellos saben que van a obtener un cierto resultado. Yo trato de salirme de esa mentalidad porque creo que te puedes quedar encasillado. Regresando a la pregunta que tú me dices, ¿cuál es la relación? Yo creo que cada uno básicamente tiene que darle el espacio al músico, al productor, al ingeniero, para poder sacar lo mejor de sí. Yo me imagino que has estado en situaciones en donde tú como músico, tú te expresas de una manera, tú tienes una firma musical, tienes una firma sonora y entonces te contrataron porque están buscando esa firma sonora porque ya saben cómo es. Lo peor que le puedes decir a un músico es quiero que esto suene como XYZ. Llámalos en la respuesta correcta es pues llámale a XYZ yo lo que te puedo dar es esto. Claro, entonces para empezar es un espacio le tienes que dar un espacio al músico para que pueda desarrollar su técnica, para que pueda decirte qué es lo que puede expresar a través de la canción en cuanto al desarrollo de partes. Busco también a músicos que propongan algo porque básicamente muchas veces la mayoría de las sesiones es, o sea, tienes una, lo que te dan básicamente son acordes. Tienes escuchar la canción una o dos veces, haces tus anotaciones y entonces vas y lo tocas. Una gente que, que a mí me ha impresionado a lo largo de los años con la que he trabajado es este Kenny Arnoff y lo que hace Kenny es un trabajo importante de preparación. Siempre pide que le manden las canciones una o dos semanas antes y él las está escuchando, se las lleva en el coche, las escucha porque va desarrollando las partes poco a poco. Y entonces a la hora en que llega ya a la sesión tiene una claridad de qué es lo que quiere hacer porque en la, en la primera, segunda o hasta la tercera toma ya básicamente él tiene todo el desarrollo de partes que se van a realizar en la canción. Y obviamente eso da un wow factor a que si llega el músico en blanco es como hacer la tarea, es no, no, no hay, no hay mayor diferencia que en ella. La, en la preparación está la clave del éxito. Si tú estás preparado escuchando la canción y tampoco te, te hacen un domingo siete, como decimos en México, de cambiarte la estructura de la canción. Pues entonces tú ya llegas con algo más definido y hay, hay gente y hay músicos que son virtuosos, que no necesitan hacer eso. Josh Freeze es una persona así, llega, le escucha dos veces, ok, va y arrasa con la pauta. Y la pega donde como debe ser. Y la pega donde tiene que pegarle y el backswing que tienes poderosísimo es, o sea, es y ahí ya te vas con firma. Si luego ves el contraste de alguien como Steve Gat, que es un toque suave, que va por la tonalidad mera de cada tambor y por la expresión de la batería. Entonces, al tocar más suave una tarola, puedes utilizar otro tipo de microfonía, otro tipo de approach en donde, por ejemplo, puedes oír una canción como 50 Ways to Live Your Lover, donde no solamente el groove es una firma, sino también tiene una estampa sónica muy fuerte que lo lograron a través de poder tener un micrófono de condensador grande cerca de la tarola. Y entonces así lograr un sonido de tarola mucho más grande de lo que podrías lograr si el baterista le está pegando con una dinámica más alta. Y son firmas. No es que una cosa esté bien o esté mal. Son firmas. Entonces ahí ya es un menú de opciones. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que el proyecto necesita? El músico tiene que escuchar y también ser un adivino. No es que llegue con un turbante o que llegue con una bola de cristal, pero que sepa por 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 su experiencia y por su y por su propio feel. ¿Qué es lo que se necesita? Yo considero que eso te lo da precisamente la experiencia, escuchar tantos estilos de música que ya tú dices, oye, esto va por aquí, esto suena como esto. A mí una de las cosas que me gusta hacer es que pido referencias. Si el caso se da, no estás produciendo este tema, te gustaría enviarme alguna referencia como para tener una idea de cuál es el sonido que tú esperas, sobre todo con la caja, con la tarola, como tú le llamas. ¿Tienes algún sonido específico que se te en mente? ¿Quieres un sonido más ochentoso, más tip? ¿O quieres algo más agudo? ¿Qué tipo de platillos te gustaría? A mí me gusta tener esa conversación, sobre todo cuando me llaman por una sesión, porque me parece que es súper importante, igual, escuchar el tema montones de veces. Lo pongo en el carro ahí, que vaya interiorizándose, para de manera que cuando lo vayas a tocar ya sientes que lo has escuchado tantas veces que ya en tu mente hiciste visualmente unas partes, además de las anotaciones que puedes hacer. Sumamente importante. Gracias, Carlos, por compartir eso. Eso me parece increíble. Ahora, ¿qué tan importante es la microfonía? Yo he estado en sesiones donde he visto ingenieros que están midiendo acá y los dedos en el micrófono que van a la caja y miden todos los micrófonos. Como he estado en sesiones que los ingenieros llegan, ponen los micrófonos y ya, y como que a ojo, ¿no? ¿Qué tan importante crees tú que es la microfonía de una sesión? ¿Realmente hace una diferencia en el resultado final? ¿Es la microfonía? ¿Es qué exactamente crees tú? ¿No? Porque hay mucha gente que dice, oye, no, si tienes unos buenos micrófonos va a sonar bien. Si tienes unos buenos preamps va a sonar bien, pero ¿qué de verdad tan importante es? Porque yo considero que es un conjunto de cosas en las que está, por supuesto, el músico, en este caso el baterista. Pero nos gustaría saber tu opinión al respecto. Mira, vamos a empezar en orden. Es un todo, es una cadena de eventos de la cual estamos hablando. Empieza con la fuente, empieza con un gran baterista, empieza con un gran kit que esté bien afinado, que tenga parches nuevos o que si son parches usados, que el músico sepa cómo usarlo. Porque yo nunca cuestiono si el parche es nuevo o es viejo, con tal de que la tonalidad de cada tambor esté balanceado. Punto número tres es el cuarto. Tienes que tener un gran cuarto. Tú como músico estás interactuando directamente con el cuarto. El cuarto está respondiendo a la dinámica que tú le estás dando. Si estás en un ISO booth, tu sonido va a estar muchísimo más comprimido y te vas a sentir más restringido a que si estás en un cuarto, una habitación amplia con techos altos en donde básicamente dentro de tu espacio esté balanceado con una alfombra o con gobos alrededor tuyo para controlar un poco las reflexiones de las paredes que son aledañas a donde tú estás o igual y te están poniendo en un rincón para poder lograr una mayor proyección del bombo y bajas frecuencias dentro del floor tom dentro del resto del cuarto. Tres, importa el estado de humor en el que llegue todo el mundo. Entonces yo me aseguro de que es de que haya café, de que haya deigos. Muchas veces mis compañeros no comen, no desayunan. Imagínate qué importa. Es tanto tan básico. O sea, sabes que es 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 ser hospitalario, es ser considerado. Esa falta. Existe una falta de consideración. Estamos tan acostumbrados a trabajar frente a un ordenador que a veces se nos olvida. que existe una humanidad que debemos de tener y es de detectar porque igual tú que oye, cómo estás? La primera pregunta que le hago a todo el mundo. Cómo estás? Y le veo los ojos. Por qué no? Oye, se me murió hoy el perro puta. Entonces tenemos un pedo. Perdón, tenemos un gran problema. Se le murió el perro al señor y era su compañero. Igual y se divorció y ese perro era básicamente el único que lo afianzaba su pasado. Entonces te comienzas a ver cómo esta cadena. Ahora no he respondido a tu pregunta. Perdón, no, no es que me esté desviando de la pregunta, pero pero todo está encadenado a eso. Entonces vamos a decir hipotéticamente. Estás en un gran cuarto. Tienes a un gran baterista con un gran kit. Esta zona en primera tiene que sonar bien en el cuarto. Ese es punto número uno. Yo voy constantemente al cuarto y escucho oye, estás bien, estás cómodo. Como están los audífonos, estás bien, porque si no, si un músico está incómodo, va a tocar incómodo y el sonido va a ser incómodo. Absolutamente. Entonces vuelvo a lo mismo. Preparación. Todo esto es preparación. Entonces ya todo esto, o sea, ya teniendo todo esto en mano, entonces comienzas a ver qué es lo que se necesita en micrófono. Aquí hay muchas escuelas. Hay desde la escuela minimalista con este, con básicamente la técnica de Glyn Jones, con tres micrófonos y un micrófono al bombo. Este, la, la escuela de la que yo llamo de un ingeniero que es muy poco conocido, que se llama Eddie Brackett. Brackett trabajó en United Western a finales de los sesentas aquí en Los Ángeles con gentes como Dean Martin, este, Nancy Sinatra, etcétera. Su concepto de microfonía era un overhead y un micrófono de bombo, que era un, usualmente un Electro Voice 666, dentro de una caja de madera tapizada con, este, con, con alfombra. ¿El Electro Voice lo tenía tapizado en la, en la caja de madera? No, 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 no. Era un atril, estaba el micrófono y era una caja de madera tapizada con alfombra. Oh, ok. Enfrente del bombo. Enfrente del bombo. Entonces, esa era su técnica con un overhead, que usualmente era un Neumann KM56. Ok. En cardioide. Porque su rollo era, él grababa en vivo, la batería estaba en el cuarto. Claro. Junto con el resto de los músicos, 40, 50 músicos. Para él, el sonido de la batería y la batería misma es la que afianzaba el groove. Era básicamente la que amarraba a todo el resto de las secciones. Entonces, él se preocupaba por mantener una distancia equidistante a partir de la batería, junto con el, o sea, el último músico de cada sección. Cuerdas, metales, percusiones. ¿Por qué? Porque los tiempos de arriba tenían que ser iguales para los músicos, para los micrófonos de acento que había para cada sección. Entonces, esa es una técnica. Ahora, una técnica que es básicamente, pues la popular es de básicamente microfonear cada uno de los tambores para poder tener un mayor control, que en un contexto pop, obviamente es lo que más vas a ver y lo que más tiendo a usar yo por cuestiones de control. Los micrófonos, los preamplificadores, el monitoreo dentro del cuarto de control, los convertidores, todo cobra una importancia muy, muy importante. O sea, es muy importante todo esto. Y tienes que saber qué es lo que estás escuchando, porque si tú no conoces el monitoraje, puedes estar tomando decisiones de ecualización que son erróneas. Claro. Entonces, tú me preguntas qué es importante, pues es todo lo que te acabo de decir que es importante. Y ahí entra también la experiencia y el gusto de cada persona para saber qué hacer, cómo hacerlo. Y lo más importante es qué es lo que necesita la canción, qué es lo que necesita el proyecto en ese momento y cuál es la mejor manera de servir a la música para poder obtener el resultado que sea óptimo. Muy bien. Mira, justamente que comentaste lo del músico sentirse bien, comer. En estos días, hace un par de semanas estaba haciendo, iba a hacer una sesión, y estaba bien temprano, iba a grabar bien temprano. Entonces, como que había empezado a calentar, estaba escuchando el tema, estaba pasándolo, ok, y dije, bueno, voy a grabar, ¿no? Estoy grabando en mi estudio y no había comido y sentía, oye, no, no me está saliendo. Hago una primera toma y no sentía que salía. Y dije, no, voy a hacer un break, voy a comer y voy a grabar porque no puedo. O sea, estaba, es que había algo que no estaba saliendo. Tiene que ver además, es la gasolina que además alimenta nuestro cuerpo, ¿no? Y es tan importante, sobre todo porque la batería es un instrumento tan físico que requiere tanta energía y vas a hacer una sesión y de repente te tiras un par de horas, haces unas cuantas tomas. Es tan importante eso, todo, la parte emocional es sumamente, sumamente importante. Yo siempre digo, oye, este, hazte amigo del ingeniero, hazte amigo del ingeniero porque ese va a ser tu, ese va a ser tu, tu, tu mejor llave en el momento de que estés en el estudio, ¿sabes? O sea, tiene que haber esa comunicación de camaradería, de respeto, bien, bien importante, creo yo. Y claro, y yo antes de empezar a grabar con un músico, una vez de que ya obtengo los sonidos, hago una pequeña grabación y siempre traigo al músico, siempre traigo al baterista, bajista, quien sea. Ven a escucharlo. ¿Te gusta? ¿Te gusta cómo está sonando? Sí, oye, yo cambié un poco esto. Ok, vamos a trabajar eso. Se vuelve a grabar, regresa, ¿qué te parece? Ah, ok, ya, ya lo he balanceado, perfecto. ¿Quién mejor que tú de conocer tus balances? Claro. Yo, mi labor estoy haciendo eso, tratando de capturar ese balance, esa firma que tú me estás dando. Así es. Quiero capturar tu esencia. Y me he esforzado toda mi vida en coleccionar, encontrar, modificar, equipo vintage, que es el que a mí me ha dado el sonido para poder capturar este tipo de instrumentos acústicos, junto con la tecnología digital y las herramientas digitales que existen. O sea, mi metodología es 100% híbrida en ese aspecto, que es básicamente poder trabajar, usar las tecnologías como un pintor usa una paleta de colores para pintar en un óleo en blanco. Qué bien dicho. Y justamente que hablas de eso, Carlos, ¿cómo ves tú la industria hoy en día? Sobre todo que tú estás en Los Ángeles, que es la meca de la ciudad de la grava, donde están todos los estudios de grabación más importantes y hay tanto cine también, ¿no? ¿Cómo ves la industria hoy en día comparado con los 90, donde tú te iniciaste, con toda la parte no solo tecnológico, sino el aspecto de que, de hecho, muchos músicos hoy en día en su casa o en su home studio o en su garage o en su cuarto, están haciendo un montón de música? ¿Cómo eso consideras que ha afectado o ha beneficiado el panorama actual? Mira, te voy a decir una cosa. Esa es la realidad de las cosas. Que yo, mira, lo que yo opino es que hemos perdido más allá de lo que hemos ganado. Porque no está, no está padre, como decimos en México, que tú además de tener la responsabilidad como músico, te hagan la responsabilidad de que estés equipado como debes de estar equipado para poder, para que suene bien tu batería al cliente que te está mandando los archivos, de que te preocupes por la acústica del cuarto donde tú estás. Donde te estés preocupando por una cantidad de cosas que no tienen que ver con lo que tú estás haciendo. Eso es lo que me parece triste. A mí me parece triste que básicamente hayamos perdido unos ciertos presupuestos, que los presupuestos están, si es que se quisieran crear, para poder traer a gente que lo puedes hacer en un par de días. Y los resultados que obtendrías serían, perdón, 10 o 20 veces mejor a tratar de editar todo esto, a tratar de recrear cosas que no debes de recrear. Yo trato de evitar el uso de samples con bateristas. ¿Por qué? Porque si todo viene de la fuente, caramba, ¿por qué tengo que añadirle más cosas encima de eso que no que afecten el groove que me está dando el baterista? Es como tener bocinas con un subwoofer. No tengo subwoofer. ¿Por qué? Porque por todos los delays que existen a la hora de reproducir bajas frecuencias. Entonces, ese es mi punto de vista en ese aspecto. ¿Qué creo yo que va a pasar? Pues que eventualmente todo es cíclico. Entonces, vamos a regresar a esto si es que existe el suficiente interés por parte de nuestra comunidad creativa, por parte de disqueras o por parte de gente que son los que están apoyando con presupuestos para poder realizar estos proyectos. Este, la realidad de hoy en día es muy mixta. O sea, he hecho sesiones presenciales, otras sesiones que he mezclado que no han sido presenciales, en donde básicamente cada músico grabó por su lado. Entonces, mi labor es de poderlo hacer, de darle una cierta cohesión a todo esto. O sea, de poder hacerlo sonar como si se hubiese tocado todo esto al mismo tiempo, o de dar otra realidad totalmente distinta, pero que jale al escucha a la hora de escuchar un tema, básicamente. ¿Y cómo ves el futuro? Tú que has estado tanto tiempo en la industria, o sea, ¿qué crees que va a pasar? ¿Cuál es tu impresión? No tengo una... Mira, es difícil tener una bola de cristal para poder predecir el futuro. Yo lo que creo es que yo creo en el ser humano, yo creo en el músico, yo creo en la creatividad y en el potencial de creatividad que tenemos. Creo yo que si mantenemos como una opción el poder usar músicos reales, en lugar de usar librerías de sampleo, en lugar de tratar de decir, es que yo puedo hacer todo. ¿Por qué? Porque en la revista o en el blog me dijeron que yo podía hacer todo. Nadie es un todólogo. Yo creo que si tenemos esa idea de poder trabajar en equipo. Yo me he especializado 30 años en lo que es sonido. Soy un audiófilo, entonces, pero también tengo un oído comercial a la hora de presentar las cosas. No me gusta que las cosas estén sobresaturadas en volumen. Me gusta que las cosas sonan bien. Me gusta la dinámica. Me gustan esas cosas que es lo que yo he visto a lo largo de mi carrera, que crea una conexión con el público. Y más importante, digo, hay un reconocimiento que se le debe de dar a los escritores de canciones, que no siempre se les da ese reconocimiento. Y ellos son el pulso que dicta todo lo que hacemos los demás. Y si estamos trabajando en una gran canción, si estamos trabajando en un gran score para una serie de televisión, pues viene de la mente y de la creatividad de una persona o de un grupo de personas. Y que ellos básicamente saben trabajar en equipo. Y que siento yo que también podríamos hacer lo mismo, básicamente. Porque muchas veces yo tengo que hacerla de salvavidas, porque trataron de grabar, mezclar y hacer todo una persona y se dio cuenta que se quedó corto en el resultado. Sí, es que es increíble. O sea, está pasando eso y tú dices, wow, ¿hasta dónde va a llegar esto? Yo a veces pienso y digo, esta persona hizo la guitarra, grabó el bajo, grabó el teclado, se amplió la batería, grabó la voz y luego mezcló el álbum. Y entonces todo lo hizo en su cuarto con una laptop. Y me parece fantástico un punto de vista creativo de la persona de tener el concepto tan claro de lo que está haciendo, ¿no? Pero por otra parte se pierde esa dinámica del colectivo trabajando en algo tan bonito como la música, que ahí donde está la esencia, lo que yo considero, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Ahora te voy a decir, por ejemplo, hay una excepción a esa regla. Cuando oyes lo que hizo Phineas con Billie Eilish, que es absolutamente brutal. Pero estamos hablando de un Stevie Wonder, o sea, es uno entre millones. Es verdad. O sea, ah, es que al final lo hizo, entonces yo también lo puedo hacer. Pues no, es como la gente que dice, yo canto. Pues no, no cantas, o sea, en tonas, es otra cosa. Es diferente, ya. Es muy distinto. Entonces, no puedes decir, bueno, porque, y claro, o sea, yo no estoy diciendo que la gente no trate de hacerlo. Pero también hay algo lógico en pensar, oye, si estos álbumes que me gustan a mí, estas canciones, estos discos, pues comienzas a estudiar cómo se hicieron. Si ves a músicos ahí, bueno, pues entonces ahí hay una sonoridad. Si ves de que hubo un equipo de producción determinado, entonces también ahí hay una firma. Hay una firma sónica, que es muy importante. Entonces, cada uno, yo tengo una firma sónica. Tú tienes una firma musical y sónica lo que haces. Entonces, básicamente, de eso se trata. De que a la hora en que mezclas todo eso, logras un resultado que es mucho más grande de lo que una persona por sí misma pudo haber logrado, en mi opinión. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Además que, para mí, yo pienso que las posibilidades son astronómicas. Cuando tú pones un grupo de personas a trabajar en algo, a una sola persona, una sola persona a vaciar todas sus ideas, yo creo que hay ciertas limitaciones en ese sentido. Pero bueno, amanecer, ahí veremos, como decimos. Exactamente. Carlos, ¿alguna anécdota que quisieras compartir o alguna experiencia, algún reto que hayas tenido en tu carrera musical que nos quisieras compartir a todos los oyentes y que pudiesen aprender de tu experiencia? Estoy seguro que hay mucha gente que quiere, oye, ¿qué retos tuvo Carlos o que tu experiencia nos pudiese compartir? Híjoles, yo creo que todos hemos tenido altibajos a lo largo de nuestras vidas. De los errores nace el aprendizaje. Pero una de las cosas que sí quiero decir, y que lo hemos hablado tú y yo un poco acerca de esto, es que la palabra vale. Si alguien te dice que va a hacer algo, te dice, oye, bueno, oye, es que, ¿cómo se llama? Se me olvidó mi chequera, pero te mando el cheque la semana que entra. Una vez que realizaste el trabajo. Primera, para mí eso es criminal, porque un músico viene, ya te entregó el alma, el pedacito de alma que te tenía que entregar. Es una compensación. Entonces, hay que tener palabra, hay que ser responsable. Si vas a decir que vas a hacer algo, preséntate, haz tu mejor trabajo y hazlo. La palabra cuenta. Entonces, a mí me pasó una experiencia en donde yo por querer confiar en un artista establecido, este, básicamente, el management durante un año me estuvo diciendo, bueno, te vamos a depositar, te vamos a depositar. Era un disco que creía yo que iba, iba, iba a ser algo muy fuerte. Y, pues, acabo siendo que el management fue un fraude, el artista regresó, este, acabo siendo un fraude. Y casi me cuesta mi estudio, casi me cuesta mi casa, me cuesta todo. Porque amé tanto el proyecto, que me dejé cegar por otras cosas. Y yo entiendo que existe, todos tenemos, todos los que nos dedicamos a esto, tenemos una pasión extrema. Sí. Por lo que hacemos. No existe una persona que haya durado tanto tiempo, que no tenga y no siente esa pasión. Si no la tiene, debería de hacer otra cosa. Porque esa hambre, nunca la debes de perder. Siempre debes de tenerla. Pero, también, te das cuenta que las promesas se tienen que cumplir. No es de que, oye, bueno, puede que pase una vez que alguien se equivoque, si es que alguien te ha cumplido en el pasado. Se vale totalmente. Claro. Pero, si hay alguien nuevo y te comienza a hacer eso, es preferible, mira, a mí alguien me dijo, siempre tenemos que invertir un poquito de tiempo o un poquito de dinero o un poquito de ambos para poder saber de dónde viene la otra persona. Y esa inversión es muy valiosa porque nos ahorra muchos, este, muchos tropiezos. Dolores de cabeza. Que nos podríamos evitar. Entonces, cumplir, básicamente, cuando prometes que vas a hacer algo, cumple. Porque todos sabemos que en esto, que en los altibajos de esta industria, los que están consistentemente ahí, cumplen y entregan con resultados. Sí mismo es. Y parece mentira, pero yo siempre me he dado cuenta, yo siempre digo que todos estamos conectados. Y me he dado cuenta de que a veces estás trabajando con alguien y resulta que no tienes ni idea de alguien que está, no sé, en Europa y él conoce a otra persona y el otro conoce a este. O alguna vez habló con el otro, alguna vez trabajó con el otro. Pero entonces, la reputación es sumamente importante. ¿Qué va a decir la gente de eso que tú comentaste? Ese compromiso que tú dijiste que ibas a hacer algo y no lo hiciste, ¿no? Porque eso es una bola, así como, así como creo en la, en la, en lo positivo que se pueda decir. También, si cometes esta, esta pequeñita falla, esa bola se va también a multiplicar y se va a rodar por ahí. Y, y de alguna manera te va a afectar. Y en ese aspecto nadie tiene el lujo de cometer ese tipo de terpizos, ¿eh? Así es. ¿Qué consejos, Carlos, le puedes dar a todas esas generaciones nuevas de músicos, de ingenieros, gente que está trabajando hoy en día, que está preparándose en la industria, sobre todo los que están comenzando? O gente como tú que quiere, que está en México y de repente quiere hacer la movida, de irse a Los Ángeles o en cualquier otra parte de Latinoamérica y quiere hacer el salto. ¿Qué, qué, qué, qué consejo no le puedes dar a todas esas personas que nos escuchan? Mira, yo creo que el, el aprender de alguien que lleva ya muchos años en la industria es algo vital. Los estudios comerciales, desgraciadamente, han ido cerrando por cuestiones de logística, por cuestiones económicas, que era usualmente el lugar donde una gente, como en mi caso, ibas, empezabas, este, haciendo mandados, como decimos en México, que ibas por la comida, este, donde limpiabas los baños, donde, este, hacías mil malabares, ¿no? Para poder tener la oportunidad de que a la hora en que dejabas de trabajar, le preguntabas al ingeniero si podías meterte a su sesión y poder sentarte y escuchar. Te lleva mucho tiempo, son años de estar escuchando, de estar aprendiendo. Yo empecé en una época en donde las herramientas que había eran pocas para poder grabar, este, y las, la maquinaria fuerte, pues solamente un estudio de grabación o un productor establecido la tenía. Entonces, el tiempo que tú, este, inviertas, estando en una habitación, viendo trabajar a otros profesionales, tomando notas, no viendo tu teléfono, no checando tu Instagram, viendo, prestando atención. Y va a haber, el 90% de las cosas es probable que no las entiendas. Es, es totalmente válido. Pero van a haber cosas que se van a quedar. Yo tengo notas que todavía, que anotaba yo a la hora de estar con Bruce, que en ese momento no entendía y que ahora, este, ya, este, años más tarde, regreso esas notas y tienen sentido y me recuerdan ciertas cosas que igual se me habían olvidado porque experimentamos todo el tiempo. Y, y no es que, no es que diga, bueno, es que esa es la única manera. No, hay miles de formas de cómo hacer esto. Hay ingenieros y productores que se hicieron a base de una experimentación, nunca tuvieron a un mentor y también han hecho cosas grandes. Pero yo creo que te, 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 especialmente a una edad temprana, como yo tuve la suerte de poderlo tener a los 19 años, de poder tener un mentor a esa edad en donde estás con, estás absorbiendo y estás tomando nota de puntos de referencia, que es cuando realmente tienes que estar al lado de alguien que, que pueda brindarte consejos y del cual puedas aprender a través de, 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 de una observación de primera vista. Así es. Aprender de la voz de la experiencia tan importante. Eso me parece. Bueno, así es. Cosa que mucha, se desestima en muchos casos. La experiencia, ¿no? Y, y, y no solamente eso. Es paciencia. Para poder obtener esa experiencia, es paciencia. No puedes brincarte pasos. No puedes brincarte cosas. Piensas que lo puedes hacer, pero a final de cuentas, cuando oyes el resultado final, se queda corto en comparación. Guau. Qué grande eso, Carlos. Gracias por compartir eso. De verdad que sí sos consejo. Ahora, ya para terminar, porque estamos llegando al final. ¿Dónde la gente te puede encontrar? ¿Estás en las redes sociales? ¿Tu website? ¿Quieres compartir? Sí, claro que sí. Me pueden encontrar en carloscastro.com. Este, ahí hay puntos de contacto en correo o teléfono. Y también está mi Instagram, que estoy como Water Sound Pro. Water Sound Pro. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. De verdad, ha sido un placer tenerte acá y que nos hayas compartido todas tus experiencias, todos tus consejos y aprendizaje que has obtenido en tan bonita carrera y tan larga carrera. Un placer para nosotros tenerte acá. Gracias. Igualmente, Randolph. Gracias por su tiempo y esperamos que nos podamos conversar pronto. Claro que sí. Y a todos esos que nos están viendo por Dronefields Café, los invitamos a que se suscriban al botón y estén atentos a los próximos episodios de Dronefields Café. Feliz tarde para todos. Se les quiere. Adiós. Gracias. Mis queridos amigos de Dronefields Café, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Guille Pacheco aquí nuevamente en una edición más de Dronefields Café en español. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo, todo un personaje con una gran, gran, gran trayectoria. Tenemos muchísimas cosas de qué hablar y muchas cosas que aprender de mi querido Iván Valdés de Tres Minutos Batería. Bueno, pues les voy a leer una breve semblanza de todo el trabajo que ha desarrollado Iván Valdés a través de los años. Él es originario de la Ciudad de México, estudió percusión en Olín Yolistli, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y participa en varios proyectos musicales como Galería, Obsidiana, Spirit Band, White Rabbit Band, Norris por mencionar algunos. Paralelamente a toda esta actividad musical, también forma parte de diversas actividades relacionadas con la producción musical y de radio, formando parte de Alterno MX, un fanzine, Galería Radio y Tres Minutos Batería, así como haciendo voiceovers. Básicamente lo que nos lleva a esta entrevista con mi querido Iván Valdés es justamente lo de Tres Minutos Batería. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Mi querido Iván, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por engalanar lo que es Drumfields Café en español. Platícanos, mi querido Iván, cómo surge esta inquietud de tocar, de estar muy metido en los medios. A ver, explícanos de viva voz. Primero que nada, tengo que agradecerte a ti la invitación, al contrario, independientemente de la amistad y del cariño que nos une y todo alrededor la gente que está. De verdad me siento muy contento. Hoy vengo a platicar, en la producción lo estuvimos platicando, de hecho, que vengo a platicar todo aquello que teníamos pensado en algún momento hacer por todo lo que hay detrás de los proyectos que vamos haciendo y demás. Entonces, hoy vamos a platicar todo eso. Me estás empezando a preguntar por dónde empezamos a tocar la batería. Así es. Pues, creo que es la historia muy parecida a casi todos. En algún momento ves a alguien tocando, en la televisión ves a algún artista y yo quiero ser el que está sentado porque todos los demás están parados. En mi caso fue Police. Ok. Y bueno, ese fue como el inicio. Y sí, pues a mí me gustaba mucho la parte de la batería. Y un día, este, pues las, ya sabes, te acercas a papás y les dices que quieres comprar una, que quieres una batería y te dicen que copio o no, que cómo crees. Este, pero yo tenía una mamá muy, muy progresista en algunas cosas y muy conservadora en otras. Y en ese momento dijo, pues, pues, órale, ¿no? Este, si sí es cierto, pues, este, y pues lo vas a hacer bien y ponte a estudiar y todo el rollo. Entonces, tuve la enorme oportunidad y la enorme suerte de tener una familia que me apoyó en esa parte. Tú sabes que para cualquier músico es complicado y para un baterista, sobre todo por el volumen y el espacio, es quizá un poco más, ¿no? Este, no voy a, este, creo que este instrumento es el que tiene más accesorios desde el planeta. Entonces, cosas de qué vender hay, muchas. Exacto. Ok, mi querido Iván, platícame, ¿en tu familia hay algún músico o gente que está dedicada a esta apasionante carrera de la producción y el rollo musical? Familiares que estuvieran así cercanos a mí, no. Sabía que, bueno, por parte de mi mamá, ya sabes, algún primo lejano, mi mamá era de un pueblito en Hidalgo, que era Santiago, Te Sontlale, y pues ya sabes, la banda del pueblo, pues ahí todos son primos, ¿no? Entonces, había un primo que tocaba en la banda del pueblo. Entonces, ese era el único precedente que tenía. Sí, efectivamente, por parte de mi tía paterna, la hermana de mi papá, siempre fue muy consentidora, eso es cierto, pero debo de reconocer que ella fue la que me acercó las pinturas al óleo, los instrumentos, este, el tecladito, la guitarra, un tamborcito. Ella es la que, pues órale, ¿no? Este, la parte, la parte creativa y ese tipo de cosas, este, pues eran ahí. Y en casa siempre hubo muchos libros y demás, entonces, no, 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 este, por la parte de literatura no había lío la cosa de otros lados. Y otra de las cosas es que, este, en casa de mi tía, y ella lo cuenta todavía, el estéreo estaba puesto en un mueble más abajo para que yo llegara a poner los discos de acetato. Yo pudiera hacerlo. En la casa de mi tía estaba hecha para que yo llegara y pusiera lo que yo quisiera, ¿no? Ok. Este, probablemente tuve primeros discos allá que en mi propia casa, ¿no? Entonces, cosas así, este, son, son, a lo mejor cuando eres niño no lo ubicas, pero ya cuando eres más grande y empiezas a entender, oye, pues, si había, si hacían un enorme esfuerzo todo mundo porque tú hicieras tu santa voluntad, ¿no? Exacto. Y aparte, bueno, tú ya traías entonces esa ondita de la melomanía, ¿no? Totalmente, o sea, la parte de devorar música, pues, es algo que siempre, siempre tuve. Tengo medios hermanos y ellos tenían cualquier cantidad de discos. Me acuerdo que su casa era así, una de las habitaciones eran muebles con discos de acetato, todo repleto. ¡Wow! O sea, tenían discos de acetato repetidos porque aparte eran varios hermanos y llegaban así de, mira, compré este disco, así de, lo acabo de comprar. Entonces, bueno, tenían discos repetidos y demás. Sí. Vamos hablando de otra época para cualquiera que nos esté viendo, este, era el, la prehistoria, pues, básicamente. No, yo creo que... Disculpe la electricidad y así. Yo creo que era de, fue de las mejores épocas dentro de... La acetato, y más de si hablas de eso, ¿no? Ajá, del consumo de música, donde realmente escuchabas las cosas como se tienen que escuchar, ¿no? Y todavía no hay un formato que iguale la textura que tenía el vinil. Exacto, exacto, exacto. Oye, mi querido Iván, y entonces, pues, bueno, ya decides tomar flecha o tomar bandera con tu instrumento, con la batería. Comienzas a estudiar. Leía un poco ahí tu press kit que llegó un punto donde te alejaste un poco por hacer otro tipo de cosas. ¿Qué fue lo que detonó el decir? Pues, bueno, ahorita a la música le voy a dar un stand-by porque estoy involucrado ahora en esto que me demanda más tiempo. ¿Cómo pasa ese proceso? Ok, de entrada, yo empiezo a estudiar batería como tal en las academias Yamaha en Ciudad de México en satélite. Empiezo a estudiar ahí y luego, pues, con los amiguitos que tocaban. Tengo un mentor en especial que es Ricardo El Nube. Era nuestro vecino y tenía una banda de rock así tremenda, buenísima, padrísima. Y a mí, yo era un adolescente y ellos iban a tocar a un lugar donde obviamente no podías entrar y me daban dos cables, así. Y métete, ¿no? Y ahí me echaban un ojo. O sea, cosas increíbles que no tendría, o sea, ellos no tenían ninguna obligación, no eran familiares, no eran nada, eran vecinos. Y este Ricardo me hizo el enorme favor de regalarme unas baquetas, de decirme como las primeras ideas y demás. Hoy todavía tengo contacto con él. Le he invitado mil veces a un programa de tres minutos y dice, no, ¿yo qué voy a hacer ahí? Si todos tocan bien padre. Maestro, pues nada más tienes unas historias tremendas como baterista. Entonces, estoy convenciéndolo, estoy convenciéndolo. Entonces, empiezo en todo esto con maestros particulares, con la parte de estudiar y de que el vecino te dice cómo y así. Y me hago de una batería y hay un punto donde pues estás como estudiando, pero pues como siempre uno dice, hay la nota, ¿para qué sirve? O sea, ¿y eso qué? Yo la saco de oído y hay un punto donde ya no, por más que quieras avanzar, pues ya no llegas porque el no tener dominada la nota pues no te permite ir más allá. Sobre todo, personas normales como uno, no como gente que tiene un talento innato, que no es necesario que comprendan nada o se hacen unas cosas maravillosas, pero uno que es un simple mortal pues tiene uno que estudiar. Claro, claro. Entonces, eso fue lo que lo que fue al inicio. Lo que platicas que en algún momento dejé de tocar es una historia triste que no es... Bueno, ok. Trataré de ser bebé, espero no romper en llanto. Es una historia muy triste. Mencionaste que tenía yo un proyecto que se llamaba Galería. Este proyecto, pues trabajé muchos años en ello. Tuve oportunidad de ir a Universal y a varias disqueras. En Universal me recibieron. El AR de ahí me dijo, oye, ¿sabes qué? Está bueno. Como bueno, uno piensa que su material es el magnífico y demás, pero la persona bien objetiva me dijo, ¿está bueno? ¿Tiene algo? ¿Están flojos? Es decir, ¿necesitan más ensayos? ¿Está floja la banda? Pero suena bien. Pero te voy a decir algo bien importante. En Universal solo apoyamos un artista al año y este año vamos a lanzar unas hermanas que tocan y cantan. Esas hermanas, todo México las conoce, son las hermanas Hash. Entonces, a mí me dijo, ¿sabes qué? O sea, olvídalo. Te digo honestamente la situación, pero tienes posibilidades. Ok. Muchas gracias por ser honesto y todo. O sea, padrísimo ahí en las oficinas de Universal que están en Polanco, ya sabes, todo nice. Y yendo, pues tocando puertas y demás, al final, pues conoces, vas conociendo mucha gente y conocimos una disquera media, pequeña, medianita, local, que tenía la distribución de los estrambóticos. Tenía los discos de los estrambóticos y estaba con ellos. ¿No? Entonces, la, esta disquera nos dijo, pues estamos interesados, vamos a hacerlo, este, pues hay que ir pensando el contrato, esto, lo otro, ¿no? Órale. en una de las reuniones el director de la disquera se sienta con nosotros y nos dice, oye, pues mira, ya todo está listo, todo bien, aquí está el contrato, nada más va a hacer falta, nosotros vamos a poner esta cantidad de dinero para la producción y demás. Y, o sea, estoy hablando del siglo pasado, ¿ok? Otro, otro costo de vida. Y entonces, me acuerdo más o menos que la, la cifra que decía es que ya ustedes nada más tienen que poner algo así como 50 mil o 60 mil pesos y ya, ¿no? Entonces, tú sabes que cuando tienes 19 años, este, 100 pesos se te hace muchísimo y 50 mil era mucho más, ¿no? Entonces, este, y yo dije, bueno, ok, voy a, pues bueno, hay que hacerlo, ¿no? O sea, o sea que, pero, este, se me ocurrió decirle, oye, porque, a ver, explícame un poquito para qué va a ser usado ese dinero, ¿no? Me dijo, ah, no, pues mira, este, un poco los gastos de la producción, pero, pues mira, de los, de los 50 mil pesos, básicamente 30 mil pesos le vamos a dar al productor del disco, este, y lo demás, los otros 20 son gastos, pero el productor del disco, fíjate que he pensado, me lo tengo aquí en la cabeza, el tipo, he pensado que para el estilo que tocan y eso, pues, yo creo que va a ser o Sabo Romo o Fernando Toussaint, pero me gusta mucho para que sea Fernando el productor, ¿no? Y ya, yo, claro, yo le dije, guau, padrísimo, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo, pero fíjate que, 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 que maravillosa, este, coincidencia, este, dices que va, que nuestro productor va a ser Fernando, sí, ah, pues está padrísimo, voy a hablar con Fernando porque es mi amigo y, y, o sea, te voy a conseguir los 20 que te faltan porque Fernando a mí no me va a cobrar un peso, ahí se acabó el contrato, wow, o sea, no hubo una siguiente reunión, o sea, iba a ser una tranza tremenda, guau, que, este, pues básicamente el negocio de la música para cuando uno está muy joven y muy, con la piel muy delgada todavía, pues este, pues honestamente ese rollo, pues a mí me, me desmoronó por completo porque después de haber pasado con varios disqueros y todo, y logras tener como un pequeño aviso de oportunidad y no sucede, este, me hizo, pues pensar de, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ya le invertí un tiempo a esto, este, ya llevábamos varios años trabajando con, con galería, este, y pues ya sabes, vas a shows grandes y ahí ibas, ¿no? Este, no había otra forma más que, pues ir, consiguiendo fans de uno en uno donde ibas a tocar, ¿no? Claro, claro, claro. Pues así es como le, le hacíamos, debo de aclarar que nunca fuimos así de increíbles recursos, entonces, pues todo, todos trabajábamos y pues le invertías y así, ¿no? Entonces, entre que estudiabas, trabajabas, ensayabas, y pues creo que es la misma historia de casi todos los músicos, todos los bateristas que, pues que tienes que buscarme la forma hasta que, pues logras como tener un trabajo de esto, ¿no? Entonces, a mí el negocio de la música me rompió el corazón y yo dije, ya no voy a tocar, esto no es para mí, este, yo veía a todos los bateristas increíbles y decía, yo estoy ya, nunca los alcanzo, ¿cómo? No, no, esto no es para mí, entonces, este, afortunadamente, pues decidí hacer otras cosas, este, incursionar en otras, en otros aspectos, me, me, me dediqué a la, a la docencia, o sea, di, di clases en, pues básicamente, di clases normales, ¿eh? De historia, en matemáticas y demás en una primaria, este, di clases en secundaria, di clases en prepas y, pues me llevó a dar clases en una, en una universidad, ¿no? y este, y en la universidad fue creciendo la situación, este, en esa universidad, pues daban, daban ciencias de la comunicación y, este, y es también una, un punto de encuentro porque a través de estar en esa universidad, a mí me encargaron de, iban a hacer los talleres de radio y de televisión, un, había un primer proyecto que el encargado de ese proyecto, pues lo dejó a la mitad y rectoría me dio a llamar y me dijo, oye, pues puedes acabar el proyecto, este, pues nomás, ¿en qué se quedaron, no? Tú no dices que no, al fin, pues son cables y es audio, sí, además esto, esto del audio también, este, tú y yo platicamos de eso algún momento porque, pues el baterista que termina moviéndole los botones y poniendo las luces y haciendo todo, ¿no? este, la mejor maestra, la necesidad, te lleva a todo eso. Entonces, en esa universidad, pues me, me tocó fundar los, los, los talleres de radio y de televisión y, este, y había un proyecto de poner una, una radio local, así de, la idea era más grande de hacer una frecuencia y demás, pero tú sabes, en México, sobre todo que nos ven en otros países, en México poner una estación de radio así de, que te oigan en, en algún lado, este, uno, los, los moduladores son muy caros y dos, en México, el espacio aéreo es del país y, y tienes que tener un permiso. Claro. Ahora he conocido varias radios piratas, pero te cae gobernación y te meten al tambo, o sea, te van a meter a la cárcel porque estás invadiendo propiedad del Estado, ¿no? Claro. Este, esa era como la idea, ahí hicimos una, una radio, este, un equipo de muchas, muchos, de muchachos que estaban en diferentes carreras, no solamente de, de comunicación, sino de, de otras carreras e hicimos un pequeño proyecto de radio ahí que después de que yo salgo de esa universidad de trabajar, pues muchos de esos muchachos me buscan y me dicen, oye, y, y ahora, ¿qué vamos a hacer, no? Y pues la, el paso lógico era, pues, la internet, ¿no? Con nuestros, acababan de pasar los, los poderosos 56K del, de, que conectabas en el teléfono, ya había, ya había un poquito más, 128, no era la banda ancha, no era, no era, el que tenía 128KBPS de, de, de bajada, era, sí, era Dios, ¿no? Yo me acuerdo que pagábamos 3,000 baros de internet mensuales, o sea, 3,000 baros de teléfono e internet, y era una locura, no, 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 nos cobraban las llamadas a celular, entonces, y luego, este, pues, montamos una, una radio, este, fuera de la universidad con un proyecto de, la verdad me robé a los mejores elementos del, del proyecto que habíamos hecho en la universidad, y fuimos por todos, así de, tú, 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 le entras, sí, y entonces empezamos a armar todo esto, y entonces hicimos un proyecto precioso que se llamaba Galería Radio, eh, que nos dio mil cosas, teníamos gente súper talentosa, teníamos muchachos que tenían, eran muy jóvenes, pero tenían un conocimiento así impresionante de la música, este, sus programas eran, eran interesantes, este, había mucho talento en esta, en esta etapa que hicimos de, de Galería Radio, y lo que sucedió es que empezamos a tener contacto con medios porque, eh, pues al final yo no dejé la música, porque, pues la radio termina siendo como un poco de, y entonces, eh, pues como ya conocía las disqueras y demás, pues había, y tenía un par de amigos, la verdad es que la primera entrevista que hicimos, le dijimos a, a mi amigo Pepo, de la, que era bajista de La Castañeda, Oye, este, ¿le podemos hacer una entrevista a La Castañeda? Sí, claro, y entonces hicimos la primera entrevista horrible, o sea, duró tres horas, o sea, no, no, una locura, estos, los, los de La Castañeda, pacientes con ganas porque nos soportaron, este, y bueno, pues empezamos haciendo esas cosas, y poco a poco, pues entendimos que las entrevistas son tres preguntas y go, ¿no? Vámonos, este, y teníamos, te digo, relaciones con Universal para, pues para las, las exclusivas, este, con Pop Art para el rock argentino, este, con Warner, con Emi, o sea, teníamos esta, esta forma porque, eh, raro, la gente no conocía lo de la radio internet, no creía mucho que funcionaba, pero por ahí había alguien que decía, no, pues a ver, dales chance, ¿no? Digo, las radios grandes eran, no sé, veinte, cincuenta, y las radios internet éramos mil, éramos mil, porque aparte nos, nos empezábamos a conocer, íbamos a los, a los conciertos, o sea, íbamos a música para los dioses, íbamos, Vive Latino, los shows del, del centro, este, un día a mí me dieron, un día estuve persiguiendo a alguien de, de, de Ocesa, porque venía a Dream Theater a tocar al Auditorio Nacional y estuve duro y duro, y el tipo me dio oportunidad, wow, y me metí de prensa a ver a Dream Theater, wow, qué chido, pues padrísimo, era una época genial, aparte aprendimos, esa, esa verdaderamente fue nuestra escuela de producción como tal, entendimos que, pues los programas deben tener una estructura, este, por más que parezca natural y parezca, este, pues que fluye, tú traes como una estructura de cómo funciona, este, por más que este programa parezca una plática, tú tienes un guión y yo traigo también mi, mi acordeón para no irme perdiendo, ¿no? O sea, ya ves, si traemos un, para, secreto, o sea, sí, claro, y todo parece que estamos así en la cámara y, pero, Guille tiene un ring así de iluminación, yo tengo un par de luces acá, o sea, este, hay producción, todo debe parecer que, aunque la gente no lo crea, pero, se trata de que haya producción, sí, claro, o sea, tú traes un micrófono, un, un, un Shure padrísimo, Beta, no, este, un, sí, un Beta 57, Beta 57, yo traigo un, un lavalier Shure, un pack de Shure también, o sea, ves, exacto, pero todo sea para que, ay, mira, qué bonito se oye, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Se le suye bien bonita su voz, sí, bien bonito, oye, el otro día estaba viendo un, un, este, un documental de, de Bob Ross, el, el pintor, claro, y comentan, y comentan ahí que él hablaba bajito, que porque sonaba muy, muy sexy la voz así, ¿no? Ajá, para que la señora sintiera, ajá, aquí hay un árbol feliz, imagínate un amigo, y, y de esa manera enganchar como a cierto público, eh, femenino, ¿no? También, eso es un truco. Lo que sacaba de onda de Bob Ross es que estaba padrísimo y decía, ahora vamos a integrarlo, no, no, sí, y ya sentías que le había dado la torre a la pintura. Guau, no pasaba nada, eso quedaba parecioso, decir, oh, sí, guau. Oye, mi querido Iván, y pues, bueno, eso fue ahora incursionar también dentro de la producción que de, como lo mencionaste, de alguna manera va ligado, ¿no? O sea, estás, te despegaste la música en cuanto a tocar, pero hiciste otras cosas que seguían estando ligadas a la música, mucha gente luego a veces cree que este rollo, pues es nomás tocar, 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 y como tal vez algo que detonó muchas, muchas pláticas y muchas cosas que hemos generado entre tú y yo, que fue justamente la diversidad dentro del mismo medio, y creo que es válido, creo que es muy válido el que uno curricularmente no solamente tengas esa onda de soy baterista o soy músico y yo no pongo ni una olla a coser frijoles, ¿no? O sea, sí debe de haber como ese conocimiento de diversas cosas. Y comentabas algo también muy interesante, que era un punto que quería yo abordar también aquí, de Fernando Toussaint. Fernando Toussaint juega un papel muy importante en todas tus estructuras, en todo lo que has realizado, tanto musical como en la cuestión de producción, ahí cómo surge ese, ese, pues el conocerlo y luego trabajar con él. Mira, el, pues la relación con Fernando Toussaint, la relación de amistad, este, pues básicamente no puedo decir otra cosa, este, Fernando te trataba como, desde la primera vez que te veía, te trataba como si te conociera de toda la vida, y entonces, Fernando técnicamente no se puso nunca a sentarse a platicar conmigo, a enseñarme algo, pero con la, las puras cosas que hacía, te enseñaba de, pues ese tipo de cosas. También tenía cosas horribles de que se enojaba, y bueno, los próximos 20 minutos no te iba a hablar, y bueno, espérate, era, era explosivo, ¿no? Este, pero, pero también cuando era cálido, era, era amor a manos llenas como son los Toussaint. Entonces, a mí lo que me pasó es que, tú recordarás que en una parte de los 90, sobre todo en la segunda parte de los 90, desde el 95 al 2000, más o menos, hubo una ola de, de clínicas por todas, por todos lados, este, no nada más en Ciudad de México, sino en general en el país, y entonces, este, yo fui a ver a Mike Portillo, fui a ver a, a este, a Fernando Zeyn, al, al, al Teatro Silvia Pinal, a una clínica, este, vi a, no sé, a Robin Di Mayo, vi a, a Antonio Sánchez, o sea, había cualquier cantidad de clínicas, y estaba bien padre en esa parte, y una de las clínicas, una de las clínicas, era Fernando Zeyn, en, en la escuela en G. Martel, que, acá en México, todo mundo conoce, que es una de las escuelas, en ese momento, era importante, fuerte, muy fuerte, ¿no? Porque tenía programas de otros, de, que venían de Berkeley, o sea, estaba muy bien armado el proyecto, este, y después, bueno, administraciones y demás, pero ese, en ese momento, en el auditorio de, de G. Martel, iba, ahí va a pasar una clínica, Fernando Zeyn, y estamos formaditos, eh, para los que no lo conocen, el auditorio, era, pues básicamente, una puerta, este, delantera, y otra puerta, atrás, o sea, el auditorio era una cosa, un chorrito largo, y no cabían más de 60 personas, eh, no hay una que le quedaran. Entonces, ahí estábamos formados, este, y entonces, alguien está formado en la puerta de, 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 de atrás, para entrar, para hacer al escenario, entonces yo estoy formadito así, y está la puerta que está al escenario, ¿no? Y entonces, pues uno de, y me recargo, y mueve, ¿no? Y yo así de, está abierto. Y como algo, en serio, en serio, estoy muy mal acostumbrado, a mí me enseñaron que no hay puerta que te pueda detener, le empujé, vi que estaba efectivamente abierta, y me metí. Entonces, me meto, y salgo a la parte de atrás, de, de la, de la batería, y Fernando viene entrando así de, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, hermano? Qué bueno que viniste, qué onda. O sea, es que, a quien nos esté viendo, le tengo que explicar el shock. Haz de cuenta que, ¿quién es tu actor favorito? Sí, no, pues, bueno, yo sí te entiendo, más bien. ¿Quién es tu actor favorito? Hay muchos, hay muchos, pero, Keanu Reeves es uno de mis favoritos. Ok, haz de cuenta que tú entras, ya, abres la puerta y está Keanu, y Keanu te dice, ¿qué pasó, Guille? ¿Cómo está? ¿Cómo te llamas? ¿Qué pasó, Guille? ¿Qué bueno que viniste? Oye, este, viniste a ver la película. Ay, Fernando te abraza, qué bueno, oye, vienes a ver la conferencia, así, híjoles, este, al final me cuentas, ¿eh? Este, y ya, pues, alguien viene, oye, me tengo que ir, este, y, híjoles, qué pena, no te puedes quedar, pero, te sales y te vuelves a meter. Sí, te veo al rato. Y ahí inició una relación de amistad, donde Fernando, este, pues, siempre era cálido en esa forma, ¿no? Este, esta parte es que, este, pues, no sé, lo vi en la Expo Yamaha, lo vi en, este, en casi todos sus proyectos, cuando, este, sacó a Guamala, o sea, él platicaba, estoy grabando un disco padrísimo, bueno, ¿sabes? Va a quedar increíble, y, yo tengo los discos de Guamala firmados por él, ¿no? Así de, oye, me los firmas, y yo él así de, ¿a qué los quieres firmados? Porque, yo quiero, Claro, claro. Bueno, te los firmo, ¿no? Para él era así como, o sea, no es problema, ¿no? Pero, este, básicamente, lo que yo aprendí a través de eso, es que, yo veía a Fernando como el baterista, porque, pues, al final, Stuart Copeland, y todo eso, estaban muy lejos, recuerden que, en el siglo pasado, el mundo era más grande, hoy, puedes hablar con Thomas Lang, por, por WhatsApp, o por, este, o por, el Messenger, de hecho, Thomas Lang me contestó, este, entonces, puedes hablar con él, y no hay problema, ¿no? Entonces, pero, en ese momento, el mundo era más chico, digo, más grande, mucho más grande, sí, claro. Y entonces, yo veía a Fernando como el referente de baterista en México, y que tu héroe, te tratara como, como, como tu brother, como si te conociera de toda la vida, y, y que no eras la exclusiva, porque él era así, Benny Barra, un día así, paradito ahí, decía, no, pues es que el, el Fernando se le, se le olvida, que es el Fernando Tusein, y su súper batería, y se dedica a tocar contigo, ¿no? Se dedica a ser banda, entonces, este, pues era, era algo, cosas que nos fue enseñando en esa parte, y otra de las cosas que te quiero decir, que le aprendí a Fernando, es que lo vi caer mil veces, mil veces, un proyecto se le caía, mil veces, y el méndigo, mil veces se levantaba, es correcto, y yo decía, es que no es posible, o sea, yo, y luego, me regreso a aquella, donde, a la primera, yo me caí, me derroté, dije, no, este, estoy mal, porque, si este se levanta, este, o sea, exacto, está enseñando algo, ¿no? Exacto, exacto, y, y bueno, ahí, ahí ya, básicamente, pues, lo que ya habíamos platicado en alguna ocasión, es como el detonar, el detonante para que surja, salud, para que surja tres minutos batería, ¿cierto? Efectivamente, a Fernando, bueno, pues, este, era cálido y demás, y compartía sus proyectos, este, vía Galería Radio, yo tuve una enorme oportunidad, este, yo, de verdad, tengo que decirlo, he sido muy afortunado, tengo mucha suerte, este, la gente que está alrededor, este, pues, levantas la mano y muchas veces te ayuda, y en este caso, este, como con Galería Radio, yo entré a todas las exposouches que quise, y entonces, ahí conoces a todo mundo, es la fiesta de los músicos, de nuevo, en contexto, acá en México hay una, una expo, pues, que en su debida, este, medida, es el NAM mexicano, este, y, y tú, ok, vas a ver equipos y demás, pero en realidad, vas a ver a los amigos que no has visto en todo el año, y vas a generar también, este, conectes, ¿no? Claro, entonces, ahí, bueno, conoces a la gente de Sensei Electronics, conoces a la gente de Yamaha, conoces a todo mundo, entonces, empiezas a hacer cosas, con la estación, al final, nosotros teníamos una relación, tenemos una relación todavía muy fuerte con Rubén Álvarez de, 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 de Shure, y este, porque en una de esas se nos ocurrió hacer unas conferencias, un ciclo de conferencias, y entonces yo decía, ¿para qué me traigo al Rubén a una sola universidad? Entonces, agarré a los, a las universidades de alrededor, le dije, ¿no quieren una conferencia? Sí, esto, el otro, entonces, hicimos, llegaba, Rubén Álvarez llegaba en la mañana, y daba una conferencia en la universidad, en la que estábamos, y luego se iba a la otra, y luego a la otra, y daba cinco, entonces, a las seis de la tarde terminaba, y había dado cinco conferencias, y había promocionado, Shure, ¿no? Obviamente. Claro, claro. Pero, claro, pero yo lo que quería es, explíquenle a los muchachos de comunicación, ¿qué demonios es un micrófono? ¿Qué es un transductor? ¿Cómo funciona? ¿Qué hay varias gamas? ¿Qué hay de condensador, de no condensador, cardioide, hipercardioide? O sea, toda esta parte que yo había aprendido en la Expo Soundcheck, y a través de las revistas de Soundcheck, este, y aparte, pues, dos, tres cursos que te vas metiendo, y una cosa te lleva a la otra, porque, la necesidad. Exacto. Entonces, a través de Jorge Urbano, que es el dueño de Soundcheck, y de la Expo, y de todo esto, siempre hubo un enorme apoyo para hacer lo que queríamos, y, y bueno, a partir de ahí, este, pues, seguimos a Fernando muchas veces, ¿no? En sus proyectos, hasta el Festival de la Ribera Maya, o sea, nosotros fuimos al Festival de la Ribera Maya, gracias, invitados como prensa internacional, o sea, estábamos sentados con el, con el señor de la, de Billboard, de la revista Billboard, al lado, así sentados, y teniendo a, este, a Dave Waco, y a Mike Stern, aquí enfrente, ¿no? Así. Wow. Este, y luego Manzanero, y luego, este, Pat Matini, y, estoy en Disneylandia, ligeramente irreal, ¿no? Irreal dentro de la. La provincia de Jeff Emery, que, o sea, así de, wow. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Entonces, para, para nosotros era, era, era importantísimo, la verdad es que los muchachos de, de la, de la estación, este, pues, se volvieron viciosos de la música todavía más, porque, pues, iban a esas cosas, y, y ya conocían a los artistas, y al principio se ponían nerviosos, y luego ya era así de, ay, hola, ya me habías entrevistado, ¿no? Sí, claro, este, ah, pues, ahora te platico del nuevo disco. Entonces, ya había como esta, bueno, conocíamos a, a Chavarro, que siempre llegaba tarde, o, este, y era siempre la mejor pregunta, ¿no? La, la pregunta más inteligente era Chavarro, llegando tarde, o sea, yo no sé si ya preguntaron, pero, o sea, y era la perfecta, la exacta pregunta. Entonces, este, pues, bueno, nos fuimos haciendo, de todo esto. Ok, ok. El pretexto para, bueno, les voy a platicar esta parte que, ya vi que les gustan las historias. Sí, sí, nada más también. Ya vi que les gustan las historias. Sí, nos encantan las historias. El proyecto de tres minutos batería, como tal, responde a un montón de cosas. Nosotros tuvimos dos años antes, dos años de planeación antes de hacer el primer piloto, piloto que grabamos y nunca sacamos, y luego ya hicimos los que ven en el canal, este, hicimos una, una ronda de, de, de planeación y demás. pero, este, pues, tengo que platicar la verdad de por qué, por qué tres minutos es como es y tiene el proyecto que hemos pensado. Eh, mi, mi querido amigo entrañable, este, héroe de, de muchas cosas, Fernando, yo alguna vez le dije, oye, pues te voy a hacer tu biografía, ¿no? Y Fernando decía, sí, me va a importar mi vida, güey. ¿A quién me va a importar mi vida? Pues, o sea, te voy a hacer la, la biografía autorizada o no autorizada. Y dice, no, si yo tengo unas cosas horribles, no, 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 no cuentes esas cosas, ¿no? Este, no. Y, y bueno, eso bromeábamos en algún momento cada vez que había oportunidad de, de vernos y de platicar. Este, pero, pues, lamentablemente, Fernando en el 2017 fallece, se nos adelanta. Y yo, básicamente, nunca le hice ese programa o ese, o esa biografía no autorizada, nunca la hice. Y entonces a mí me quedó un vacío horrible porque, porque mi héroe, este, se había ido, ¿no? Entonces, este, pues, platicando de, oye, y que, y si, y si hiciéramos algo así, mira, Fernando se nos adelantó, y es el programa que yo hubiera querido hacer con él, pero si no lo voy a hacer con él, lo voy a hacer con los demás. En México, pues no tengo nada de, que ocultarles, saben que, que de pronto los músicos latinos, pues, está esta parte de que no nos apoyamos tan como debería. Exacto. Vemos, vemos tristemente, o bueno, afortunadamente en Estados Unidos hay una escena donde los bateristas son una, son súper estrellas casi también. Y en México hay súper estrellas, pero, pero, en otro sentido. Yo decía, si no nos aplaudimos nosotros, nadie va a venir a aplaudirnos. Entonces, yo voy a ser el primero que los voy a aplaudir. Y todos los que han estado en, en tres minutos batería son mis héroes. Y todos los que van a estar siguen siendo mis héroes. De todos he aprendido algo, este, y quien, alguien que me enseña se vuelve mi héroe. Claro, claro. Entonces, la verdad es que, tres minutos batería es un homenaje a Fernando, el programa que nunca le hice, se los estoy haciendo a todos ustedes. Ok, wow. Me, me quedé huérfano de hermanito, entonces, le hablé a Enrique, Enrique Tuzayn. Enrique Tuzayn es lindísima persona, este, cálido. Le dije, este, ¿quieres que lloremos juntos? Y me marcó. Dijo que, a ver, ¿qué onda, no? Pues así, 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 asado. Ah, ok, este, conoces a Fernando, sí. Y a partir de ahí hicimos una entrañable amistad, hoy nos hablamos, este, Guille, te tengo que decir algo real, este, me siento increíblemente afortunado. Yo sé. En el equipo de Tres Minutos Batería, hay gente súper valiosa, gente que salió de ese proyecto de Galería Radio, como Carlos Ávila, que es, que es mi productor, básicamente del programa, o sea, él se dedica a que todo funcione, de hecho, esta iluminación y este cuadro bien bonito, él lo armó, este, está Vero Gamiño, que, que ella es una increíble fotógrafa, y da continuidad y está al pendiente, este, yo los adoro, o sea, son, son mi familia. Claro, claro, claro. Y además me han seguido en todas estas locuras, o sea, eso es increíble, o sea, yo digo, capaz que un día les digo, vamos a aventarnos y se van a aventar del precipicio conmigo, o sea, yo los, de verdad estoy muy agradecido, porque hay un montón de gente alrededor, ellos son los más cercanos, ¿no? Pero pues hay, hay equipos, ellos tienen una, ellos son productores, ellos hacen video, hacen audio, producimos videos musicales corporativos, hacemos un montón de cosas, porque, pues esto de la música está bien padre, pero todavía no deja, ¿no? Claro. todo lo del canal, patrocinan, entonces, este, pero, pero vamos haciendo un programa con la idea de que hagamos las entrevistas que nos merecemos, bien grabadas, bien bonitas, excelente audio, este, con la enorme experiencia que, que este equipo de trabajo tiene, este, podemos hacer estas entrevistas, a ti ya te tocó venir, este, hacer, hacer todo esto, todo este tren, y, te digo, no, no quiero dejar lejos a, 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 a nadie, yo hasta hice mi listita, porque, este, pues está, Carlos, te digo que es de, de Carlos Ávila Fotografía, está Verónica, que ella tiene su negocio que se llama, este, Vero G, eh, eh, fotografía, y ella se especializa en fotos de bebés, y es una, bueno, unas cosas preciosas, digo, parece que están animadas en 3D, o sea, no parecen irreales, este, el equipo de 3 Minutos, al final también tenemos otro, otra, otra línea, eh, tenemos a Jessica Ravello, que es la, es la experta en derechos de autor, porque, ahora, pues, resulta que el programa, necesitamos resolver eso también, entonces, Jessica, es un contacto que salió de Galería Radio, porque ella estaba en otra empresa, y, este, nos conocimos e hicimos click así de, este, y somos amigos desde hace años, ¿no? Entonces, eso ha pasado, eh, de ese equipo de elite que salió de, de, de Galería Radio, este, copiamos un modelo, y ahora están, muchos de estos muchachos están en otro lado, están en, 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 en estaciones de radio, están en agencias de publicidad, están en canales de televisión, y entonces, por ejemplo, tenemos a Eric Romo, que él está en una agencia de publicidad, haciendo marketing digital, y todas las nuevas tendencias, y todas las nuevas cosas, dicen, oye, este, para el canal, o para ver, les paso este tip, él de hecho nos ha dado cursos de, a ver, dale aquí, dale acá, de cómo monetizar, de cómo, este, hacer las pautas para Facebook, o para, así, tenemos mucha gente alrededor, que nos ha apoyado, este, pues, personas entrañables, como tú, que, que dices, oye, pues ahora yo te hago una entrevista, ¿cómo digo que no a eso? O sea, soy increíblemente afortunado, claro, me da un, me da un pánico tremendo, lo del otro día lo platicaba con, con un amigo, este, que, que es, es mi hermano, es Soul Brother, porque somos amigos desde niños, este, Aldo, Aldo Fishtel, que hace prótesis, oculares, o sea, es un tipo que le pone un ojo, a quien no lo tiene, o sea, es un, bien impresionante, y yo le estaba platicando, es que, ¿sabes qué? Este proyecto de tres minutos batería, tengo miedo, porque, eh, uno está acostumbrado a hacer un proyecto, y que se te caiga algo, y que esto, y que lo otro, y que problema, y estar, dándole, dándole, empuje, 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 para que las cosas salgan, ¿no? Claro. Y el proyecto de tres minutos batería, es algo que me ha dado un pánico tremendo, porque nadie, hasta el momento, me ha dicho que no, a nada. O sea, me acerco con un baterista, que es él, me acerqué con el maestro Merchant, ¿no? Y el maestro Merchant, me dijo, ah, sí, claro, ¿la quieres hacer aquí en el sindicato? Y yo así, y básicamente, gracias al maestro Merchant, el sindicato, y todos sus recursos, a servicio de tres minutos de batería, es decir, wow, o sea, este, nadie me ha dicho que no, Hernán me dijo, ah, voy a ir a no sé dónde, la próxima semana, pero este, pero regresando, hacemos el programa, vente a mi estudio, ¿no? O sea, cosas así increíbles, Mike Portillo, ah, pues vente a la casa, acá lo hacemos, o sea, cosas increíbles que me han estado pasando, y entonces estaba yo platicando a Aldo, que yo tengo miedo, porque pues todo esto está sucediendo, ¿no? Y mi amigo Aldo, que es increíblemente espiritual, se echa para atrás y se ríe, y dice, ahí tienes al Fernando abriéndote paso, y tú piensas que eres tú. Y yo así de, pues no lo sé, pero quiero pensar eso, decido pensar eso, ¿no? Que hay un montón de gente alrededor que, que, que tiene la enorme convicción de ayudarte, tengo mucha suerte, te digo, Jorge Urbano, cada vez que le he platicado, oye, quiero hacer esto, ¿en qué te ayudo? Este, Rubén Álvarez de Shurt, ¿en qué te ayudo? Este, de Sensei Electronics, este, el ingeniero, eh, Toledano, que es el, el dueño, me ha acercado a él, y oye, quiero hacer esto, a ver, explícame esto, o sea, si te cuestiona, y como ya tienes la idea redondita, dice, pues sí sale, yo creo que sí, este, y, o sea, es una cosa increíble que ha estado pasando, ha estado sucediendo, eh, si es importante que, que, que pasen cosas así, digo, no, yo no conozco a todo mundo, pero tengo mucha suerte, ejemplo, yo platicé contigo, porque nos encontramos en Facebook, y de ahí salió una increíble amistad, y una, y una situación distinta, este, con Eric, me dijo, oye, no quieres entrevistar a tal, y este, y así, no, o sea, vamos haciendo como la línea de, con quién, de contigo salió Eric Boudreau, este, y, y, y así ha ido la, la, la línea, estamos, pues, lamentablemente a todos, la pandemia nos detuvo, o sea, nos puso un frenón, es increíble, este, mis compañeros músicos, la, la hemos sufrido, de pronto que todo se detuvo, este, conozco increíbles maestros, así, maravillosos, talentosos, tocados por Dios, que están haciendo otra cosa, ¿no? Es decir, no, si tu talento es tocar, pero, pero, tengo que pagar las cuentas, entonces, claro, claro, es un trago que todos hemos tenido que pasar, eh, pero afortunadamente quiero pensar, o quiero optar por la parte de que nos va a ir mejor, y estamos saliendo, nosotros ya estamos preparando la siguiente temporada, de tres minutos batería, este, incluye a Guille Pacheco, incluye a Eric Woodrow, eh, ya hablamos con el oído y corona, ya hablamos con Jorge Chávez, Jorjito, que es adorado, o sea, no inventes, Jorge, así de, sí, todavía no acababa de decirle, sí, ya vi los videos, sí quiero, claro, claro, este, el, este, Pedro Galindo, o sea, Pedro Galindo, no inventes, justo hace rato, este, comentaba con alguien acerca del maestro Pedro, algunas anécdotas, y, ajá, es, tiene que ser un must have, el, en, en cualquier programa, que también, claro, este, lo tendremos próximamente por aquí, obligadísimo, sí, este, hemos hecho, por ejemplo, tuvimos a, a, al Mastuerzo, que yo decía, bueno, como, tu batería, va, ¿no? Y él dijo, no, yo no quiero tocar la batería, yo quiero tocar la guitarra, quiero cantar unas canciones, maestro de su programa, claro, claro, este, él viene de, nosotros estamos del estudio, está lejos, está, este, muy, muy lejos, far, far away, y él dijo, no, yo voy, es en Cuacalco, yo voy, ¿no? Dice así, ¿conocen? Sí, perfectamente, yo le iba a mandar un Uber, o algo así, y no, él llegó caminando, a gusto, su guitarrista, padrísimo, ¿verdad? Oye, mi querido Ivancito, el tiempo vuela, lamentablemente, ya, y hay tantas cosas que platicar, y hay tantísimas cosas que platicar, algo que le quieras decir a la gente, ya para cerrar este bloque, ¿de qué? ¿como, como de qué? Algo, 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 una, una aportación, algo que, que tú digas, yo quiero que la gente sepa, o, o le sirve esto. Pues, creo que no soy nadie para dar ningún consejo. No tengo la autoridad moral para decirle a nadie nada. Este, probablemente diría, este, pues mira, hoy parece, parece que, que nos va mejor, no siempre ha sido así, la vida te va a golpear con todo, este, te van a romper el corazón más de una vez, ni modo, así es, ¿no? Este, lo siento, de una vez te lo digo, este, pero, Steve Jobs decía que la única forma de unir los puntos era hacia atrás, o sea, tú no puedes unir, o, ya sabes, estos, estos cuadernitos donde tienen los puntos y vas haciendo así para que salga el dinosaurio o así, y entonces la única forma de entender por qué ha pasado las cosas es solamente hacia atrás. Yo no estaría aquí, eh, y no, y no estaría compartiendo estas cosas con estas personas maravillosas que están alrededor mío, este, si no, eh, hubiera dejado de tocar, si no hubiera terminado en una escuela dando clases. Exacto. No, este, exacto, si no hubiera tenido esa oportunidad de hacer una estación de radio cuando los muchachos dijeron, oye, pues, pues vamos a seguirle, ¿no? este, no hubiera tenido todas esas oportunidades, pero cuando te toca esos golpes, este, piensas que, que está mal, y la verdad es que, pues, hay que buscarle el mejor lado, y aprovechar todo lo que te va a pasar, pues, ese aprendizaje, eh, a veces, no sé, a veces ven el programa, y digo, tengo amigos que me han dicho, ay, oye, les va muy bien, sabes del trabajo que es, el presupuesto que genera, que buscamos, que trabajamos para generarlo, porque, pues, cada programa cuesta, ¿no? al final, si es el equipo, y si tenemos, pero, pues, traslados, este, todo, tiempo, eh, pues, recursos al final, entonces, queremos hacer un montón de cosas, vamos a seguir por ese lado, tres minutos batería, tiene otra sección que es, eh, nadie te preguntó, que resultó, era un experimento, y ahora resultó, y está padre, este, los muchachos no saben, pero vamos a tener una nueva sección, que se va a llamar, la fórmula es el contexto, donde vamos a salir un poquito, de la parte de, de la batería, y vamos a volver, vamos a platicar, una serie pequeñita, tres episodios, para donde vamos a platicar, de, 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 de música, de, como tal, de tres casos en especial, ya no quiero hacer más, porque, este, mi, mi compañera confidente, amor de la vida, Carolina Valencia, que, la doctora Carolina, le platico todo esto, y dice, no, eso no lo cuentes, porque se ceba, entonces, tengo un montón de cosas que contarte, pero no puedo, no os preocupéis, no os preocupéis, mi querido Ivancito, cosas bien padres, te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo, el, el tiempo, la tertulia, yo quisiera que pudiera ser, muchísimo más tiempo, y, y podemos pasar horas y horas platicando, pero bueno, ya, ya, se, se vendrán sus momentos, de, de poderlo hacer, en, otra sección, de, de Dronefields Café, y sabes que Dronefields Café, es tu casa, porque también, de alguna manera, tres minutos batería, ha colaborado con nosotros, con el canal, con la página, con toda la gente, que, que estamos interactuando, con, con el canal, estamos hermanados, sí, tenemos ahí, una conexión muy, muy, muy especial, con, con ustedes, con tu equipo de producción, y, pues, estamos súper agradecidos, de que hayas aceptado, esta invitación, te, ¿dónde te puede encontrar la gente, en redes sociales, dónde puede encontrar, eh, lo referente, a tres minutos batería, a ver, platícanos, platícanos, pero como lo haces, en tus videos, ok, este, síguenos, ¿en dónde y en dónde? ok, mi nombre es Iván, ah, espérame, espérame, tiene que haber esta, ¿qué tal? mi nombre es Iván Valdés, qué bueno que te gustó este video, eh, la verdad es que, pues, síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, eh, si quieres, síguenos en Twitter, la verdad es que no le sabemos tanto, saludos, planeta, tierra, donde quiera que estés, ese mero, está en Innovation, te amamos, Guille, igualmente, igualmente, se les quiere muchísimo, chicos, muchas gracias, y nos vemos pronto, hola amigos de Drumfields Café, Guille Pacheco aquí, nuevamente, en otra edición de Drumfields Café, en español, y más que contento, porque tengo a una persona súper, súper talentosa, y que en lo personal, admiro muchísimo, por su amplia carrera, y por la versatilidad que tiene a la hora de tocar la batería, con nosotros está el gran Chema Hernández, amigos, Chema Hernández cuenta con una experiencia de más de 32 años en el medio, destacando su versatilidad en diversos géneros como el rock, metal, funk, latin, jazz, y regional mexicano, comienza a estudiar en la Escuela de Iniciación Artística de Limba, actualmente toca en la obra Cats, toca también con el señor Gilberto Glez, Ninel Conde, por mencionar algunos, ha tocado con Lucero, Ana Bárbara, Alberto Vázquez, Juan Gabriel, entre otros, y entre sus patrocinadores cuentan, Parches Aquarian, Baquetas Montano, Platillos Arborea, Raymar Custom Drums, y Carbon School, y pues bueno, vamos a dejar que, nuestro querido amigo, y admirado Chema Hernández, nos platique de viva voz, todas estas, sinopsis y experiencias que les acabo de dar, con respecto a él, mi querido Chema, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien Guille, muchas gracias por la invitación, un saludo para todos aquellos que nos estén viendo, aquí en el canal, y pues, aquí estoy a tus órdenes, muy contento por la invitación, antes que nada, muchas gracias. No hombre, pues gracias a ti, mi querido Chema, a ver, platícame, ya sabes, la pregunta obligada, ¿de dónde nace ese amor, y esa pasión por la batería? Yo creo que nació, exactamente, cuando estaba yo, muy joven, tenía yo, 12 años, 13 años, y, mis hermanos mayores, escuchaban, todo lo que era el rock, en inglés, de los ochentas, una estación de radio, ya no me acuerdo el nombre, y de ahí, pues, soy mi inquietud por escuchar música, rock, en especial, primero rock, ¿no? Pero, en realidad, la batería fue cuando, una vez fui a, a visitar, la escuela de, la escuela, perdón, la casa de mi, de mi abuela, y, y, vi a un tío político, tocando una batería, tipo, yo tenía 16 años, yo no tocaba, ni nada, ni sabía que, nada, nada de nada, ¿no? O sea, yo lo vi tocando, y me quedé pasmado, me enamoré, del instrumento, ¿no? O sea, yo ya estaba enamorado, de la batería, pero, en ese momento, ya nació mi amor, hasta allá, fue así literal, ¿no? Lo veo, y, y me dice, mi tío, ¿quieres aprender? Le digo, sí, pues, total, que para no hacer un cuento largo, pues, me, me enseñó lo poco, mucho que él sabía, en menos de mes y medio, él mismo, oye, me llevó con un grupo musical, y así empecé, a trabajar, directamente, tocando mi primer fiesta, fue, este, una boda molera, acá en México, fiesta. Órale, qué chido. Tocando, o de todo, ¿no? Versátil. Ok, entonces, tú empiezas, más bien, como de una manera, más, este, autodidacta, ¿no? Más. Exactamente, en ese entonces, sí. Órale, y, pues, bueno, me imagino que, ya esta onda, pues, se da, porque, de cierta manera, esta persona, tu tío, pues, ya estaba, como, involucrado un poquito, en, en, en el ambiente, ¿no? Dicen que luego, a veces, esto. Siempre, perdón que te interrumpa, él siempre fue nada más de hobby, hasta ahorita sigue siendo lo de hobby, ¿eh? Ok. Pero, inmediatamente, como yo me, me, vi que me, me exigían mis compañeros que tocara, en ese entonces, cumbias, chachachás, merengues, este, un poquito de todo, ¿no? Norteñas, baladas, boleros, pues, yo no sabía lo que estaba haciendo, o sea, entonces, precisamente, me metí a estudiar a la escuela de limba, ok, me metí a limba aquí en la ciudad de México, y ya después fueron puros maestros particulares, en realidad, o sea, con los que, le debo mucho a Víctor Valdovinos, ok, por eso, si algún día ve esto, mi maestro Víctor Valdovinos, por ahí anda, todavía anda en España, ahorita. Ok, ok, qué chido, mi querido Chema, pues, fíjate que, yo creo que, aparte, pues, bueno, de tener como las ganas y la pasión y todo esto, este, el, el modo en el que tú te desarrollaste, pues, también es bastante válido, y creo que eso te dio como esa habilidad, y ese, incursión en, en los diferentes géneros, ¿no? Porque yo te he visto tocar de todo, te he visto tocar rock, y me encanta tu sonido tocando rock, el punch, la precisión, todo, todo, pero luego te veo tocando regional mexicano, y me quedo así de, wow, yo en lo personal soy muy malo para tocar la cuestión de, de, del rollo regional, ¿no? Norteño y toda esa onda, y cuando te veo a ti tocándolo, tu manera de, de ejecución cambia completamente, logras meterte mucho en el, en el papel del género, y yo creo que eso es de las cuestiones más complicadas que un músico enfrenta en el día a día, ¿no? Porque creo que algunos tenemos, o bueno, la mayoría de los músicos tenemos nuestra zona de confort, y preferimos como estar ahí, ¿no? Y tú no, o sea, yo te he visto, te digo, en, en rock, en pop, eh, en teatro, que es dificilísimo lo que estás haciendo ahorita, por ejemplo, con Cats, estar leyendo, y toda esa onda, ¿cómo, cómo logras tú, o en qué punto de, de tu carrera, este, esto se convierte ya como en una cuestión más fluida y normal? Yo pienso que, exactamente, todo, todo se fue dando, poco a poco, en mi vida, en mi carrera musical, empecé con los grupos de fiestas, después, empecé con los grupos de bares, después regresé a las fiestas, luego empecé con los artistas, en los shows, ya a nivel masivo, y todo, poco a poco, fui creciendo, o sea, como, conforme se fue, dando la, la, la situación musical, porque, pues ya sabes, al principio, pues todo, ni tenías idea de lo que era el click, ni los in-ears, ni nada, ¿no? o sea, todo es así, muy, este, pues muy de principiante, ¿no? Entonces, pero poco a poco, tú solito, te vas dando cuenta, que te tienes que ir preparando, ¿no? Te tienes que ir, este, superando, aparte, aquí en México, en la Ciudad de México, tienes que saber tocar de todo, si tienes, si quieres tener mucho trabajo, tienes que saber tocar de todos los géneros musicales, entonces, aquí en México, es de saber tocar, el, por ejemplo, el baterista, yo me considero un baterista muy versátil, porque, pues puede tocar, tanto como en, en los, eventos, este, en una fiesta, llámese una boda, 15 años, en el teatro musical, un show, este, me puedes, este, dar trabajo hasta con los norteños, ahí en un bar, una cantina, y sin problema, me sé el repertorio también, esa es otra cosa, que también es bien importante, este, porque, puedes tocar el género, pero hay que saber si también es el repertorio, porque si no, exacto, sí, 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 claro, puedes tocar, un montón de cosas, pero no es lo mismo, saber tocar, un género, aprenderte las rolas, ¿no? Porque cada canción, trae su ondita, ¿no? Pero respondiendo ya, yo más, directamente a tu pregunta, yo pienso que, me gradué, tocando el teatro, sí, me entiendo, tocando en la situación, literal, porque, en el teatro tienes que leer, tienes que tocar con click, y aparte estar atento a lo que sucede, porque de repente, no sé, puede pasar usted todo, o sea, hasta que se caiga el que está cantando, o el bailarín, y podemos, tenemos que parar, o no sé, o sea, hay que estar bien atento a todo eso, yo creo que es ahí, es donde, y más Cats, para mí, es de lo más importante, que me ha sucedido en la vida, y pues tocar en los shows con los artistas, desde Ninel, desde Ana Bárbara, desde, hace muchos años, me tocó trabajar un, este, un show nada más, pero lo hice con Juan Gabriel, y ya desde ahí, pues te das cuenta, precisamente el nivel que tienes que tener, de superación constante, para poder seguir en esto, en este ambiente, o sea, porque, precisamente cada vez, llegan bateristas, gente mucho más joven que uno, y también llegan empujando fuerte, tocando muy bien, y este, y pues uno tiene que seguir adelante, porque no te puedes quedar atrás, o sea, si no, pues simplemente te hacen un lado, así de simple, o sea, no es, no es, no es de que seas, no es de que sean malas personas, sino simplemente, pues contratan al que, al que, al que va a sacar adelante el trabajo, ¿no? Exacto, 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 oye, y ahorita que mencionas a Juan Gabriel, yo he escuchado mucho que dicen que es del, que era de los artistas más complicados para acompañar, por su, su demandante exigencia, ¿no? Sí, efectivamente. Y, y shows larguísimos, ¿no? Sí, a mí me tocó, eh, tocar con él, en el dos mil, en el año dos mil cuatro, en el palenque de La Paz, Baja California. Guau. Y fue un show, fue un show, eh, que duró casi cuatro horas, dentro, yo traía aquí colgando por ahí, ahí está un ratito la, la listita que me dieron, de todas las canciones, pero obvio, ya tenía preparados todos mis papeles, mis partituras, pero dentro del show, todavía fueron dos canciones más que no estaban, ahí en el, en la lista que me habían dado, y que no las, no las teníamos, o sea, bueno, y por lo menos yo no las tenía, y las tuvimos que sacar hacia adelante, o sea, cuenta, oye, no me las sé, pero tú cuéntale y échale, o sea, tócale, no te rato, así, a nivel, Juan Gabriel, imagínate, no, tú cuéntale, échale, tú tócale, y yo, bueno. Ya, 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 oye, y fíjate, ahorita, ahorita que mencionas eso, porque yo he estado en, en algunas situaciones por ahí, donde, donde realmente, y después leí un artículo en una revista con respecto a eso también, y llamó mucho mi atención, porque, pues, yo también, de alguna manera me he visto a veces involucrado en situaciones donde tienes que tocar cosas, que yo creo que en el venue donde estás tocando, eres la única persona que no se sabe la canción, estás tocando con diez mil personas, y, y te piden tal canción, y tú así de, chine, la torre, ¿no? Este, yo no sé, y la gente coreando la rola, ¿no? Tú en lo personal, ya con, con la experiencia y todo, este, toda esta larga carrera que, que has llevado, y que te has topado con estas, estas situaciones, ¿tú qué le dirías a un, a una persona que va empezando algo, o, o no empezando, más bien como empezando a involucrarse en el medio artístico, tal vez alguien que ya tiene algunos estudios y eso, pero no tiene, eh, la preparación para afrontar una situación de estas, ¿qué tips son los que tú le pasas a la gente para, para sacar una rola que nunca has escuchado, ¿no? ¿Qué, en qué te basas primero? ¿Qué es lo que escuchas? ¿A quién sigues? ¿Por dónde te vas guiando para, porque es como estar en un cuarto oscuras, donde no sabes dónde está el switch de la luz, ¿no? Y vas como, tocando, hasta que das con, con el clavo, ¿no? Pero, en ese proceso tienes que hacer algo, para que no suene tan mal, ¿correcto? Bueno, yo creo que lo que le diría a las personas en ese tipo de situaciones, lo primero es ubicarte qué medida es de la canción. O sea, si estamos tocando un cuatro cuartos, un dos cuartos, un tres cuartos, un seis octavos, doce octavos, no sé, a lo mejor hasta algo más complicado, no sé, combinado, ¿no? Cinco cuartos, siete cuartos, no sé, siete octavos de repente, pero, yo creo que, en los shows, normalmente aquí en México, pues, estamos tocando cuatro cuartos, dos cuartos, algo más popular, por así decirlo. Bueno, a veces no tanto, ¿verdad? Pero, ubicarte, y sobre todo, también en ese momento, ubicar quién está haciendo la base musical, o de armonía, en ese momento, quién está empezando. Si a lo mejor está empezando el piano, o a lo mejor está empezando la guitarra, o a lo mejor está empezando el bajo, y de ahí, pues, pegarte a la velocidad, velocidad y medida. Si es, no sé, digamos, un tres cuartos, pues, pegarte, ¿no? Y, y ver la posibilidad de, de empezar a llenar, ¿no? Es lo que hago yo en automático, ¿no? O escucho una canción, y pues, ah, empieza a llenar, ¿no? Pero, sin tirar tantas, tantas, tantas notas, porque, pues, no te la sabes, ¿no? Exacto. Si no te la sabes, pues, ya nomás es como que pegarte, ¿no? A la armonía, al ritmo, y a la, y a la medida, ¿no? O sea, y el estilo musical es muy importante, ¿no? Porque muchas, muchas veces no, este, no, no tenemos idea que, por ejemplo, eso me pasa mucho con Gilberto Gless, ¿no? De repente, Gilberto nos empieza a cantar un tema, que es de José José, o hizo famoso José José, y nos quedamos así, y yo pienso que es, no sé, cuatro cuartos, y me dice, no, es tres cuartos, y tú, ya, ya le agarré la onda, ¿no? O me dice, no, es doce, un, dos, tres, cuatro, y ya, ya. Sí, sí, suele pasar, suele pasar, híjole, son situaciones tan, tan, tan complejas, que, que, pues, las tienes que resolver ahí, en, en, en el momento, ¿no? Sí, y sobre todo, siempre me acuerdo mucho de un consejo que me dio Pedro Galindo, también un saludo para él, donde quiera que esté, y creo que está muy bien ahorita. Saludos, Pedro. Pedro Galindo. Digo, excelente maestro, también fue mi maestro. Pedro sí me decía, los mejores maestros siempre están, escucha los discos, las grabaciones, ahí están los mejores maestros, en las grabaciones, en los, en los CDs, o en los discos, ahí están los mejores maestros, los bateristas que tú amas, que tú adoras, que tú gustas escuchar, ahí están los mejores maestros, escucha los estilos, escucha el sonido que le están sacando al bombo, a la tarola, a los platillos, el estilo que están tocando, y sí, o sea, realmente tiene toda la razón, se me quedó, siempre, siempre lo saco eso, porque tiene toda la razón. Sí, sí, muy cierto, muy cierto. Oye, mi querido Chema, y aparte de la batería, ¿tocas otro instrumento, o nada más la bataca? Toco un poco de congas, toco bases de congas, no tan complicadas, toco las congas, toco el bombo, toco el timbal, toco hasta un poco de guitarra, hasta un poquito, muy poquito el bajo, pero, creo que toco más la guitarra que el bajo, pero los dos me gustan mucho, pero más obvio, la percusión sí, lo que es las congas, timbal, bongos, eso sí los domino más o menos bien, O sea, es como que, es una alternativa, o sea, lo que son bases, no tan complicadas, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Oye, mi querido Chema, y en algún punto de tu carrera, dijiste, ya, a la fregada esto, me voy a dedicar a vender bienes raíces, o voy a ser contador, o algo, algo así, o definitivamente siempre has estado en un punto donde, donde sí tu comunión con tu carrera es, así, sagrado. Primero voy a decir algo, yo creo que me voy a morir, si Dios quiere, me voy a morir siendo músico, si Dios quiere, primero, yo, refiero, o sea, estar tocando, te lo juro, en una cantina, o no sé, en una fiesta, no sé hacer, pero tocando, quiero, quiero morirme tocando. Ok. Segunda, contestando a tu pregunta, yo creo que, hubo, por ahí en mi juventud, cuando estaba yo en los bares, ya no me estaba gustando tanto el ambiente de la música, porque estaba muy difícil en ese, entonces creo que fue cuando yo me topé con pared, como músico, donde, donde fue, donde dije, sabes qué, o te superas, o aviento la toalla, y pues yo creo que fue más mi amor a la música, dije, no, me tengo que soprar, tengo que salir de este hoyo, porque yo veía que no salía de los bares, y los bares, y los bares, entonces no, o sea, no sé, fue un poco de destino, fue un poco que yo ya tenía esas ganas de seguir, y de estar creciendo, y sobresaliendo, que fue cuando ya después de los bares, empecé con las fiestas, pero fue muy poquito las fiestas, fueron dos, tres años las fiestas, más bien seis años, y ya fueron, ya después de ahí fue cuando ya empecé a conectarme con los artistas, ¿no? Los shows, que ahí como que se empezó a abrir todo, todo el, toda mi carrera, ¿no? Empezar a conocer, acompañar, he acompañado muchos, muchos artistas, que, que no los tengo ahí, mis, este, que ya ni te acuerdas, ¿no? Imagínate, llegué a acompañar al Poliboz, este, a Enrique Cuenca, en paz descanse, a los, este, a Guarachín y Guarachón, wow, muchos comediantes, muchos imitadores, yo estoy acompañado mucho, eso, eso te da muchas tablas, este, como músico, bastantes, porque, luego los cantantes, no voy a decir nombres, pero muchos son muy, muy, descuadrados, y déjalo desafinado, descuadrados, entonces, tú vas, no, este, no sé, estás acompañado a una canción, y de repente, entonces, literal, no sé, te atraviesan el tiempo, entonces, tú como que haces un brinco, y, lo cachas, ¿no? No puedes, o sea, no, como, como los has acompañado, no puedes dejar que él se equivoque, no, tú te tienes que, acomodar a él, como él está, está chueco, tú, va chueco, claro, claro, sí, no, uff, esas, esas anécdotas con cantantes son, híjole, podemos. perdón, por la pandemia, pues, también, o sea, hubo un momento, el año pasado, donde yo sentí que, ay, dije, se me hace que ya llegó el fin de mi carrera, pero dije, no, y me aferré, y me aferré, dije, no, tiene Dios, 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 delante nos tiene que ayudar, nos tiene que, socorrer con trabajo, y empezó a salirme de trabajo aquí en el estudio de grabación, y gracias con eso, empecé a sobrevivir, porque, pues, obvio, ya no había show, ya no había tocado, ya no había teatro, ya nada, pero con el estudio de grabación, gracias a Dios, estoy muy agradecido con todos los, los amigos, clientes que han venido a grabar aquí, me han socorrido, me han ayudado, o sea, los ayudo yo, porque, pues, les doy un precio, pues, no tan, este, este, caro, y, pues, ellos me ayudan dándome trabajo, ahora sí que, antes, en los gobiernos de hace muchos años, ¿te acuerdas que decían que era precio pacto? Ahora era precio pandemia, ¿no? Sí, oye, y justamente, fíjate que por ahí va, mi, mi siguiente, este, pregunta hilando aquí todo este rollo, ¿qué onda con la pandemia? O sea, ya me, me dijiste, pues, básicamente, ¿qué hiciste, no? Pero sí, varios estuvimos también como en esa parte de decir, chin, ya valió, ya valió chetos esto, ¿no? Ya, y, y muchos sí tuvieron que, como definitivamente cortar de tajo actividades musicales y empezar a hacer, pues, otra cosa, ¿no? Completamente el polo opuesto de, de, de todo esto, y me da mucho gusto escuchar que, que de alguna manera pudiste sobre adaptar tus, tus habilidades como músico y decir, no, a ver, ¿puedo seguir grabando? Este, ¿puedo dar clase? Este, porque, pues, yo creo muchos nos tocó movernos así a plataforma, ¿no? De decir, ok, pues, puedo dar clases en línea, pero chin, ¿hora cómo? ¿Cómo pongo una cámara? ¿Cómo le mando el audio? O sea, pues, nos tocó como reinventarnos, ¿no? Exactamente. Y, y, al principio, ¿qué, qué onda? O sea, ¿por dónde viste tú esa válvula de escape? Yo creo que definitivamente fue aquí en mi estudio de grabación. Y, pues, también me ayudó mucho empezar, como dices, tú a dar clases, hacer muchos videos, empecé a hacer muchos videos, aquí en el estudio también. Pero, sí llegaba un punto donde, pues, sí te, 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 me pegaba duro a la tristeza, ¿no? De que no había trabajo, de que no había dinero, de que había ni siquiera alguien que, que a veces incluso, este, pues, todos andábamos cada quien con sus problemas, ¿no? Entonces, es, era obvio que, pues, o sea, no está, no estábamos, yo creo que nadie en ese momento, todavía no estamos de repente como para, oye amigo, ¿cómo estás? Oye, primo, oye hermano, ¿no? O sea, cada quien tiene sus problemas familiares, y entonces, pues, uno solo tiene que sacar adelante el, el, el barco, ¿no? Tu propio barco, tu cuerpo, tu casa, tu, tu familia, no sé. Entonces, pero sí fue duro, porque, llegó un punto donde dije, no, pues ya, yo creo que, este, como varios amigas, que están, este, de Uber, ¿no? Pero yo dije, no, no, y no, y no, y me niego, y me niego, mejor voy a poner anuncios, mejor voy a poner anuncios, mejor me voy a mover, me voy a publicitar, este, quiero dar clases, aunque sea, aunque con esos pocos, este, doscientos pesos que yo comaba por clase, este, pues ya con eso puedo comer dos días, tres días, no sé, y sacar adelante, o sea, yo me negué, siempre me negué, y me sigo negando, o sea, yo no, no, no quiero caer, en otras cosas que, pues que no, o sea, no, no es lo mío, lo mío siempre tengo, pues ya, ahora ya son treinta y cuatro años en esto, entonces, pues no, o sea, yo me quiero morir haciendo esto, que es lo que más amo. Claro, claro, es difícil, ¿no? Y sobre todo, pues como tú dices, por el tiempo, ¿no? O sea, decir, chin, llevo tantísimos años picando piedra, como para que, venga esto que es completo, que fue completamente ajeno a nosotros, y te rompe el plan, ¿no? Muy difícil, de hecho, también ahorita que hemos estado retomando las tocadas, los eventos, los shows, es bien difícil que de repente preguntas por ciertas personas y te dicen, no, ya no vive, ya se muestra. Dices, ¿what? ¿qué? O sea, oye, pero. Y a consecuencia de esto, ¿no? Sí, muchos, muchos compañeros músicos, a consecuencia de esto, ya no, ya no vive, ya no vive. triste, y con mayor razones, yo creo que, tú lo dijiste hace ratito, reinventarnos el, el, cada día amanecer y decir, pues porque yo estoy vivo, porque tengo salud, y porque estoy haciendo lo que a mí me gusta, y amo, voy a echarle más ganas. Exacto. Voy a echarle más ganas, o sea, no voy a sucumbir en, en, en esta pandemia, o sea, tengo que seguir adelante. Exacto. Y, y aparte, qué padre que, que haya músicos como tú, bateristas como tú, amigos como tú, que, eh, que nos apoyamos, que, este, que nos escuchamos, que, que estamos haciendo cosas entre nosotros para poder, este, seguir adelante, motivándonos, ¿no? Sí, pues es, es como, como tener la cuerda, ahí tirada, y, 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 y el que la quiere agarrar, y seguir, como sacando a los que menos pueden, todo eso, pues es seguir tirando, yo, bueno, yo lo veo así, ¿no? Como que está la cuerda ahí, no sabes ni quién está abajo, ni quién está arriba, sobre todo con esta cuestión de la pandemia, y es pues nomás echarle el empujoncito que de alguna manera, pues le va a servir a alguien, como a ti también te puede estar sirviendo, tal vez alguien que está empujando más arriba que tú, ¿no? es, es justo, bueno, yo lo, lo ejemplifico como de esa manera, y, y sí, o sea, es seguir, eh, haciendo el bien sin mirar a quién, como dicen, ¿no? Este, pero qué chido. Porque tirando, tirando buena vibra, es como, yo siempre lo he dicho, o sea, eh, siempre hay que, el, ahora sí que el sol sale para todos, exacto, y, y, y la verdad, qué bueno que hayamos, eh, que, que hayamos, este, encontrado cada quien, este, una manera de seguir, eh, adelante en nuestras carreras, o sea, unos, unos, pues digo, no están tocando, pero, pero, pues están trabajando de otras cosas, pero siguen con la batería, o sea, el chiste es no dejar el, exacto, no, no tirar, no tirar la toalla. Sí, no, no, digo yo, o sea, y los que lo han dejado, pues ni modo, o sea, digo, ahora sí que, no, no todos, aguantamos vara, ¿no? Claro, 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 exacto. Mucho de, también psicológicamente, estar aguantando, ¿verdad? Sí, sí, porque también, pues eso, ¿no? Trae muchas consecuencias, no solamente las económicas, sino, sino, pues la depresión, y todo ese, ese rollo que, que muchas, no sé si te diste cuenta, muchas cosas, de ese estilo, ese tipo de enfermedades, pues hoy, ahora con, con la pandemia, se potencializaron, así, cañón, ¿no? O sea, si no escuchaste de alguien, que lamentablemente, perdió la vida, por, por esta cuestión del COVID, este, escuchas de alguien, que, que se la pasó bastante mal, porque, que hay una depresión, y tuvo que ir hasta el hospital, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, sí, es, es muy, es muy complicado, pues qué bueno, mi querido Chema, me da gusto que, que de alguna manera, viste el modo de, de reinventarte, y pues seguir, neceando como muchos de nosotros, ¿no? De, 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 exactamente, así lo decimos, de necios, ¿no? En esto, ¿no? Que, que tanto, que tanto nos gusta, ¿no? Por ejemplo, también el rock, ¿no? Que muchos, eh, yo soy, me sigo considerando rocker, cien por ciento, y la verdad, este, cuando toco rock, pues, soy inmensamente feliz, ¿no? O sea. Sí, claro, claro, claro. Me siento como peces en el agua, ¿no? Sí. Cuando me dicen, vente, vente, hay una tocada de rock, este, vamos a tocar, este, puros covers de rock de los ochentas, uh, yo soy feliz, ¿no? Sí, claro, 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 te entiendo, te entiendo. Así es, mi querido Chema, pues, bueno, lamentablemente, ya sabes que el tiempo vuela, podríamos estar aquí horas, horas y horas y días, tal vez, platicando de miles de anécdotas y cosas relacionadas con, pero, pues, ya llegó la hora de, de despedirnos. Mi querido Chema, ¿qué le dirías tú hoy día a la gente que nos está viendo a través del canal de Dronefields Café? Una lección, un consejo o algo que, que puedan llevarse para mejorar. Yo creo que, eh, hay que estudiar mucho, hay que prepararse mucho, escuchar mucha música de todos los estilos, mucha música de todos los estilos, estudiar mucho, 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 prepararse mucho, mucho, yo creo que es lo que, lo que más hay que hacer como músico, nunca hay que dejar de estudiar, nunca hay que dejar de prepararse, yo creo que desde que empezamos, hay que prepararse, 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 y como decían, este, grandes bateristas, eh, con los cuales yo he estado ahí en alguna clínica, pues, te dicen lo mismo de siempre, estudiar, estudiar, practicar, practicar, estudiar, estudiar, practicar, practicar, esa es la llave de, 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 de todo el éxito aquí en la música, ¿no? Exacto, es correcto, mi querido Chema, ¿dónde te puede encontrar la gente en redes sociales, para que te sigan, todo el rollo? Claro, este, el, me puede encontrar, como Chema Hernández, en Facebook, eh, en Instagram, Chema, eh, guión bajo, Hernández, guión bajo, Drums, y, eh, Chema Hernández, este, en mi canal de YouTube, y nada más, son las, las, las tres, este, que tengo, tres redes, las redes sociales que tengo. Ok, excelentísimo, mi querido Chema, pues, te agradezco. Pues, quiero agradecer, este, a Drums, el café, eh, al canal, para, por la invitación, este, muchas gracias, este, por la invitación, por la plática aquí contigo, eh, saludos allá a Eric, a toda, a toda la, la banda de, eh, del canal. No, hombre, te agradezco muchísimo que hayas aceptado, eh, ser parte de, de los entrevistados de, de esta sección de Drums, Fields Café en español, y, pues, nada, aquí seguimos a la orden, mi querido Chema, amigos de Drums, Fields Café, gracias por, eh, ver esta cápsula, con el gran, gran baterista, Chema Hernández, recuerden de seguir, a Chema en todas sus redes, también seguir el canal de Drums, Fields Café en español, a través de Facebook, YouTube, Instagram, y, eh, la página también, triple W, Drums, Fields Café punto com, donde viene también muchísima información, y algunos blogs, eh, con respecto a, a las cuestiones baterísticas, que les van a parecer muy, muy interesantes, yo soy Guille Pacheco, igual también me pueden seguir en todas las redes sociales, como Guille Pacheco, y, pues, nos vemos en la próxima, amigos, muchas gracias, gracias Chema, nos vemos. gracias Guille, Drums Fist Café, en español, gracias, hasta la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.